Bueno, entonces vamos a empezar con el programa del día de hoy, el segundo día del coloquio era Mariatek en el siglo XXI, nuevas aproximaciones. Bueno, como comentábamos, tenemos un programa hoy de seis presentaciones y vamos a empezar con Álvaro Campuzano, que es profesor en la Universidad San Francisco de Quito, y su trabajo se titula, por lo menos el título original, Literatura y Modernidad Radical, aunque ahora recuerdo que ya lo habías cambiado levemente, así que adelante Álvaro. Gracias Martín, bueno primero te agradezco enormemente, ya lo dijeron ayer Víctor y Claudio, a ellos también les agradezco mucho, pero en realidad tú eres quien ha impulsado esto y nos pones acá a conversar, para mí en serio es un gusto, me alegra mucho estar con todos ustedes, tenía pendiente conocerles desde hace mucho, Mónica, tiempo atrás nos vimos encontrar en Lima y no hubo la oportunidad, y bueno, empiezo por ahí, porque la idea era una conversación en espíritu de taller colectivo, compartir nuestros desconciertos, no venir acá con un saber establecido, cerrado, que es transmitido, sino compartir preguntas, no, esto es una idea muy bonita que siempre la repite Silvana Rabinovich, no, una filósofa muy interesante, bueno, de Rosario y actualmente vive en México desde hace años, y siempre hablé a ella de compartir desconciertos, esa idea me convoca mucho. Y bueno, primero en el espíritu del taller, ayer se me quedó algo suelto, mencionaba esta relación de Guren con la fotografía, su presencia en Amauta, y a todo está dicho por Mónica, ¿no? En su libro que es de Minal, que es una pieza de ensayo fabulosa, Vidas de Artista, y están estos dos capítulos de Guren, ¿no? Que es Guren y Amauta, y el otro fotógrafo de lo mínimo, entonces eso no podía dejar de ser mencionado. Y bueno, el título de mi ponencia está un poco modificado, es un poco más amplio, se titula ahora Reencuentros con la modernidad radical de Mariátegui. Y lo que me pasó, Martín, es claro, en mi caso me dediqué por largo tiempo a investigar la obra de Mariátegui, esta obsesión fabulosa, y está en el libro La modernidad imaginada, lo que espontáneamente nació en mí con tu incitación, con tu convocatoria, es hacer más bien una reflexión general. Ayer escuchamos reflexiones como muy específicas, muy ricas, que van a detalles muy concretos de la obra de Mariátegui. No sé qué pasó, pero esta vez a mí lo que me nació es hacer más bien un apunte de tipo general, ¿no? Y es eso lo que voy a presentar ahora, ese es el aporte para el proyecto del libro, y en síntesis, en lo que consiste es un primer esbozo de reflexión, apenas eso, sobre el sentido último, sobre el sentido último que podría tener nuestro reencuentro con Mariátegui, primero. Y segundo, también un esbozo de reflexión sobre la manera o la forma que quizá resulte más precisa de hacerlo. Entonces, sentido último y forma, eso es, ¿no? Y más ampliamente, antes era literatura y modernidad radical, tiene mucho que ver con eso, pero en términos más amplios le titulé Reencuentros con la modernidad radical de Mariátegui, ¿verdad? Bueno, esto lo sabemos. Las intervenciones de Mariátegui, en tanto que intelectual público, surgieron y llevan la marca de las agitadas primeras décadas del siglo XX. Junto a sus reflexiones expresamente políticas, por las que suele seguir siendo evocado, aunque no necesariamente leído, ahí te retomo, Martín, ¿no? Junto a estas reflexiones expresamente políticas, la parte más voluminosa de su obra, plasmada sobre todo en los géneros de la crónica y el ensayo, pertenece al ámbito de la crítica cultural. Esto es evidente desde hace mucho, ¿verdad? Bueno, tomados en su muy amplio y heterogéneo conjunto, los distintos momentos y estilos de esta crítica, o de esta forma de reflexión cercana a las experiencias del arte y la literatura, remiten a una vasta y creativa incorporación de los gestos de quiebre del modernismo y de las disrupciones de las vanguardias. Siempre cosmopolita, experimental e inacabado, el pensamiento de Mariátegui, sintonizado agudamente con su época, arriesgó lúcidas y esperanzadoras de respuestas ante las polarizaciones e incertidumbres de inicios del siglo pasado. ¿Cómo leer hoy a Mariátegui? ¿Cómo reconfigurar su archivo a partir de nuestra contemporaneidad signada por el desencanto y por un fundado pesimismo? ¿Cómo interpretar las huellas impresas de este intelectual de entreguerras desde el punto de mira de este indeciso y muy dilatado tránsito hacia un ciclo histórico quizá más sombrío que el del siglo XX? Bueno, para algunas figuras prominentes de la generación de la nueva izquierda latinoamericana de las últimas décadas del siglo pasado, la reapertura y conformación de un cierto archivo de Mariátegui permitió desafiar el dogmatismo que ensombreció a la izquierda de partidos oficiales bajo el estalinismo y sus distintas variantes. Pero después del año simbólico de 1989, sin duda los problemas han pasado a ser distintos. Las diversas corrientes heterodoxas de la izquierda, adversas desde siempre a la clausura ideológica impuesta por el marxismo dogmático, han pasado ellas también a ser estigmatizadas como portadoras a veces involuntarias de proyectos totalitarios. Es la acusación de la época. En este contexto, tras el cierre quizá todavía en ciernes del siglo XX, en el que habitamos, un rasgo central de nuestra actualidad ha pasado a ser, siguiendo a Enzo Traverso, el eclipse de horizontes utópicos. Yo creo que todos conocemos su gran libro, Melancolía de Izquierda. A partir de nuestro presente histórico, lo que la modernidad radical de Mariátegui parecería ofrecernos no sería algo cercano a un programa político, o por lo menos a su esbozo, sino más bien ciertos vislumbres o visiones evanescentes que quizá podrían fisurar las obturaciones de nuestra época, es decir, permitir a nuestra mirada e imaginación históricas encontrar pequeñas gretas de posibilidad. Leer a fondo y con intensidad a Mariátegui, rastrear las múltiples e irregulares líneas de su escritura, se asemeja a descifrar las señales de un sismógrafo, que consiguió captar, muchas veces a partir del lenguaje cifrado de la literatura, las profundas convulsiones históricas que dieron inicio y marcaron el sentido catastrófico del corto siglo XX, como denominar a Hobsbawm al ciclo abierto tras la Gran Guerra Europea. Como sabemos bien, la multifacética prosa de Mariátegui, publicada durante las décadas de 1910-1920, se inserta en las corrientes heréticas de crítica al capitalismo, corrientes ajenas y adversas a las derivas dogmáticas del marxismo posteriores a la Revolución Rusa, a la Revolución de Octubre. Desde esa clave, Michael Lowey ha destacado con precisión afinidades puntuales entre Mariátegui y Walter Benjamin. Con distintos énfasis, esa afinidad también ha orientado mi propio acercamiento a Mariátegui. Entonces, sí, es esto, en la modernidad imaginada, este libro, este reencuentro convocado sobre todo por Martín, me he invitado a revisitar, ahí la manera más justa que encontré de leer a Mariátegui es inseparable de la crítica del progreso formulada por Benjamin, e incluso, aunque de un modo menos explícito, de una cierta noción de redención. Una cierta noción de redención. Como procuré argumentar en esa investigación, explorar las convergencias y las afinidades delictivas entre, por un lado, las expresiones modernistas y vanguardistas del pensamiento de Mariátegui, y por otro, la emergencia de una crítica situada del capitalismo, ofrecería posibilidades de reconexión con el ámbito potencial, no fáctico, imaginario en ese sentido, de la modernidad. En términos del filósofo Bolívar Echeverría, esta manera de leer a Mariátegui coincidiría con un intento por afirmar la esencia emancipadora de la modernidad, o bien, todas las posibilidades abiertas con el advenimiento histórico de la modernidad, que no han cesado de ser negadas, deformadas, reprimidas, por el avance expansivo de su concreción capitalista. El legado de Mariátegui podría ser asumido, entonces, como una fuente proteica para alimentar una radical apertura de horizontes, como un soplo de viento que viene del pasado y nos incita a imaginar, todavía, una modernidad alternativa a la deslucida y realmente existente. Eso sobre el sentido último, ¿verdad? Bueno, de manera íntimamente ligada al sentido de este tipo de aproximación a Mariátegui, en un plano formal o referido al principio de construcción de interpretaciones, parecería no sólo adecuado, sino necesario recurrir a un estilo ensayístico no lineal. Acercarse de manera sustancial y procurar interiorizar una obra heteróclita y siempre en movimiento como la de Mariátegui, poblada de quiebres y también de continuidades muchas veces no evidentes, entraña un desafío específicamente narrativo, que consiste en formar figuras dinámicas de ideas o conexiones móviles a partir de múltiples fragmentos. Así, escribir sobre Mariátegui y con Mariátegui invitaría a componer algo similar a esos mosaicos vanguardistas, como los que el artista argentino Emilio Petoruti, su gran amigo, creaba y les escribía por cartas, ¿no? Aquí es una lástima la ausencia de la intervención de Patricia Artundo, porque ella se ocupa justamente de este vínculo, ¿no? Bueno, junto a esta apertura a lo múltiple y fragmentario que precisa la lectura de Mariátegui, la periodización mínima que esta labor exige plantea a la vez un importante desafío, el de no caer en lecturas aferradas a nociones evolutivas de construcción de autor. Existen desde luego diferencias considerables entre el tipo de autor que Mariátegui fue en sus inicios y el otro autor que llegó a ser durante, grosso modo, su última década de vida. Pero lejos de guardar una relación de maduración o de trazar una línea progresiva, las diferentes estaciones de Mariátegui como autor forman una constelación dinámica, llena de interrelaciones complejas. Es más, no resulta ya aventurado, desde Flores Galindo, etcétera, pero resulta ya aventurado afirmear que sin indagar con atención toda la obra juvenil de Mariátegui, la comprensión de sus posteriores ensayos de la década de 1920, solo se empobrece. Durante la década de 1910, el género por excelencia que cultivó Mariátegui fue el de la crónica. Esto lo sabemos, ¿no? Sus crónicas de juventud, fascinantes por sí mismas, se vinculan y retroalimentan, además, con sus logradas incursiones en la poesía, en la narrativa de ficción y en el teatro. En la caleidoscópica escritura de Juan Croniquer, el conocido pseudónimo del joven Mariátegui, fraguada en esa pequeña fábrica de sueños que es su máquina Underwood, se entrecruzan por lo menos tres orientaciones o haces temáticos. Primero, un traslado del misticismo religioso tradicional y de la poesía autónoma hacia nuevas expresiones mundanas y profanadoras. Segundo, una reactivación del encanto de mundos pasados que imagina refugios en clave romántica frente al empobrecimiento de la experiencia bajo la modernización capitalista. Y tres, un constante acecho cercano al de la mirada fotográfica de figuras decepcionales que, a pesar de estar inmersas de la prosaica vida de la ciudad, conseguirían trascenderla. El terreno histórico y el ámbito de tensiones sobre el que se asienta toda esta estación comparativamente poco explorada de Mariátegui remite al ambivalente proceso de modernización por el que atravesara Lima a inicios del siglo pasado y el ambiguo papel del nuevo literato de origen plebeio en la esfera pública de la capital de la república aristocrática. En cuanto al Mariátegui más conocido y estudiado, el de la década de 1920, marcado por el decisivo periplo europeo, todas estas problemáticas encuentran un interesante quiebre, pero también un cierto desarrollo ulterior en el alma matinal. El libro de ensayos estéticos, como el propio autor denominara a una de sus obras inconclusas. Indagar los indicios de este proyecto inacabado del libro permite comprender las maneras en las que Mariátegui se posicionó ante las siguientes cuestiones medulares para el arte y la literatura modernas. Primero, el desafío de superar la reclusión defensiva del arte en las alturas de la torre de marfil. Y esto, sobre todo, a partir de las innovaciones del teatro y el cine, Chaplin, etcétera. Segundo, los alcances que puede tener el realismo en la novela, explorados de una perspectiva afín a la de la literatura comparada. Aquí hay un diálogo directo con lo que está pensando Michelle. Y finalmente, tres, los inusitados encuentros que, entre tradición y revolución, que pueden emerger en la plástica de vanguardia, ¿no? Desde una mirada que afirma una forma muy original de radicalización de la modernidad. Y aquí la experta, por supuesto, es Natalia. Bueno, de la mano con la trayectoria de Mariátegui, este segundo ámbito de reflexión trasciende todavía con más intensidad el ámbito local limén. La encrucijada histórica desde la que surge su pensamiento remite, en este caso, al juego de fuerzas generado entre las esperanzas revolucionarias y el avance real de la contrarrevolución que signó a la década de 1920, y en medio de ese trance, al espinoso papel desempeñado por un intelectual crítico del orden capitalista desde una de sus periferias. Ese es el campo de fuerzas, ¿no? Como resultará evidente, el foco de atención de esta manera de leer a Mariátegui, que procura atender a la totalidad abierta de su obra, se dirige hacia ámbitos más bien relegados de sus publicaciones. Su prosa modernista de Juventud, poblada de visiones románticas de Lima y el mundo, y un libro de ensayo cuya gestación fue interrumpida por su fallecimiento, y que se proyectaba publicar en Buenos Aires, de hecho, donde se entreteje una amplia reflexión sobre el potencial crítico de las vanguardias literarias y artísticas. El hilo central que trama o enlaza estos dos periodos remite a un anhelo, a una disposición de experimentar el mundo a contracorriente del curso efectivo de la historia. Leer a Mariátegui desde esta perspectiva constituye, entonces, una invitación a leer, en sintonía con su propio itinerario, pero yendo incluso más allá de él, la amplia estela de los modernismos y vanguardismo latinoamericanos, en búsqueda de señales que activen el recuerdo de otras formas imaginadas, pero posibles de ser modernos. Y con esto cierro, ¿no? En más de un sentido, el impulso detrás de toda esta indagación seguía por la mirada del ángel de la historia figurado por Benjamin. Ante la destructividad del progreso intensificada en el siglo XX, el ángel detiene su mirada en lo que es marginado del curso de la historia narrada por los vencedores. Su intención última es la de redimir y recomponer los escombros de lo que fue derrotado. Activar esa mirada resulta especialmente necesario desde nuestra actual coordinada histórica, en la que las esperanzas emancipadoras de la modernidad corren el riesgo de ser estigmatizadas como preludios de nuevos totalitarismos, y así pretendidamente descartadas y olvidadas. Una cierta forma de melancolía, distinta de la fijación paralizante en el pasado, es, como ha sugerido Traverso, la condición esencial de todo pensamiento crítico plenamente actual. Esto apunta a la necesidad de transmisión y recreación de la memoria, a la gestación de sentidos de continuidad a partir de voces marginadas por el curso dominante de la historia. Ok, pero un desafío de esta naturaleza requiere a su vez de saltos temporales, de cortes y rupturas que permitan la emergencia de imágenes dialécticas, como denominó Benjamin a los reencuentros súbitos entre distintos estratos históricos que, en su choque, cargan de actualidad a ciertos pasados y a la vez permiten al presente abrirse a la dimensión de lo posible y deseado. Es quizás, en el fondo, el acecho de imágenes dialécticas y la disposición a coleccionarlas, como hiciera Benjamin con las imágenes del París del siglo XIX y también con las imágenes de la memoria de su propia infancia berlineza, lo que nuestros reencuentros con Mariátegui ponen en juego en medio de este dilatado y poco promisorio inicio del siglo XXI. Concebida por Benjamin a mitad de la noche del siglo XX, esa muy peculiar relación con el pasado que porta una débil fuerza mesiánica quizá todavía podría, desde nuestro presente histórico, interrumpir el avance de las sombras de esa noche que, para expresarlo con Echeverría, no es sino la negación de las potencialidades emancipadoras abiertas desde los inicios de la era moderna, pero reprimidas con insistencia obsesiva a lo largo de su historia efectiva. Cierro acá. Es un apunte general, como ves, dialoga directamente con tópicos que ya circularon ayer, tiene que ver directamente con el tipo de convocatoria que lanzaste, Omar conversaba de esto, de pensar la clausura del horizonte histórico actual, hicieron apuntes Claudio, etcétera, ¿no? Pablo también. En fin, lo dejo ahí y como les decía, es un apunte muy general, me tomé en serio, tal vez demasiado en serio, la idea de trabajar colectivamente, ¿no? Dejo sobre todo interrogantes dirigidas a ustedes con esto, ¿no? Quiero volver a mi libro para elaborar el capítulo del libro colectivo que estamos formulando, pero me interesa todavía más que pensemos estos problemas juntos, ¿no? Buenísimo, Álvaro, muchas gracias. Bueno, se abre la posibilidad de comentarios, observaciones. Voy a comenzar yo con una cosita, sí. No, que a mí me gusta mucho lo que elegiste como intervención para el proyecto. Yo voy a ir por un lado parecido, es decir, yo creo que en el libro, en el proyecto, el libro, probablemente haya dos tipos de ensayos, ¿no? Probablemente más de dos tipos, pero los que son efectivamente, y me parece buenísimo que estén ambos, ¿no? Los que son efectivamente investigaciones en curso o particulares sobre zonas que renuevan la mirada sobre Mariate, y tenemos varias, la verdad, lo de Pablo, no sé, en fin, lo de Natalia, lo de Jorge, lo de ambos Jorges, y luego este tipo de intervenciones que son más generales, pero que me parecen muy pertinentes, porque efectivamente buscan responder a la pregunta de qué es leer o cómo leer a Mariate y en el siglo XXI, ¿no? Entonces, digo, porque sobre el final parecías casi disculparte por hacer algo medio general, y a mí me parece que, nada, lo podés seguir, seguramente está bueno que lo sigas elaborando. Me gustó además que dialoga, obviamente, con tu libro, ¿no? Bueno, claramente, pero me parece que está muy bien, digamos, una reflexión, una ubicación de Mariate como expresión de una modernidad radical, y bueno, digamos, la pregunta por la actualidad de eso en el siglo XXI, ¿no? De un moderno radical, entonces, nada, por eso hice esta intervención inicial yo, porque me parecía que, eso, quería decir simplemente eso. Bueno. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Y también agradezco esto del planteo de lo general, contrapunteando, obviamente, contrapunteando con lo particular. Y bueno, hay un montón de cuestiones que vos planteaste que perpelan, y sí, podemos aquí comenzar el diálogo que no fue en Lima. Yo te quería preguntar, entre todas las cosas que marcaste, hay una que es la que por lo menos a mí más me interesa, que es la cuestión de la forma, ¿no? De la voluntad de forma que pienso que atraviesa toda la obra de Mariategui. Y particularmente el modo del ensayo en Mariategui, que es algo que me parece que también tendríamos que prestarle atención, y eso es general, pero también particular, cómo se configura ese ensayo. Y vos hablaste de, al comienzo, planteaste la cuestión de la crítica cultural, ¿no? Que a mí me parece que para empezar a perfilar mejor de esa cuestión de forma, hay como tres puntos que vos tocaste, que tienen que ver con tu libro y que venimos trabajando hace tiempo, que es la cuestión de la crónica, porque Mariategui, y ya lo dijimos ayer, era básicamente un cronista, cuando le escribía, estaba produciendo para el diario, producía crónica, al mismo tiempo cómo esa crónica debía en ensayo, cómo esa crónica se va mutando ahí, en la práctica, en el hacerse ensayo. Y el tercer condimento al que nosotros ya estamos perfilando muy fuertemente es la de pensarlo como un crítico cultural, que es un concepto que no funcionaba hace un siglo, que es un concepto que es contemporáneo. Entonces, cuando vos estabas hablando, recordé los dos últimos capítulos del libro de Julio Ramos, de ese encuentro de la modernidad, cuando él ya está planteando, hacia el final, esta mutación de la crónica martiana, y él ahí, ahora en este momento no recuerdo textualmente, pero sí él plantea a Martí como el primer crítico cultural, en nuestra América, en esos ensayos tan fundantes también de lo latinoamericano, cómo esa crónica, ese cronista deviene. Entonces, me parece que estaría bueno, y eso es lo que, digamos, te pregunto esto, cómo vos lo estás pensando, si es en esta línea, porque ahí se juega la forma, en esa forma del ensayo, para decirlo en términos de adorno. Sí, sí. Bueno, no sé si puedo hacer un comentario muy puntual directamente frente a eso. Bueno, dale. Sí, sí, justamente esto va en diálogo también con tu trabajo, Mónica, en el que está ya señalado ahí, la necesidad de leer las continuidades entre modernismo y vanguardias. Tiene que ver directamente con esto, ¿no? Cómo en la forma de la crónica ya se insinúan las formas del ensayo, ¿no? Cómo también en la distancia crítica del mundo, de la poesía autónoma, cultivada por el modernismo, se cultiva también la mirada crítica del capitalismo, que tiene una expresión distinta en lo que luego concebimos como vanguardias, ¿no? Entonces, esa me parece la cuestión central aquí, en lo que tú apuntas, Mónica. Leer, como se lee en el mundo anglosajón, el modernismo. El modernismo es una larga estela que va del XIX, tiene una distinta eclosión a inicios del siglo XX, etcétera, pero es esta tradición cultural que acompaña, y muchas veces a contracorriente, a los procesos de modernización capitalista, ¿no? Entonces, para mí es fundamental superar esa división demasiado tajante, muy establecida por la crítica literaria, entre modernismo y vanguardias, ¿no? Y ahí tu trabajo es crucial en eso también. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer algún...? Ah, Jorge, Jorge Coronado. Gracias, perdón, gracias Álvaro por la intervención. Quería, estaba como tratando de formular una... Primero, que me ha gustado mucho la forma que he presentado el paper, es decir, ¿no? Abriendo hacia preguntas respecto a este tipo de trabajo, ¿no? Y además, planteando un campo desde el cual estudiar, ¿no? María Tegui y sus planteamientos respecto a la modernidad. Entonces, te quería preguntar por el punto de comparación, ¿no? Porque estás trabajando esencialmente con Benjamín y María Tegui, ¿no? O bueno, estás usando alguno para resaltar, digamos, ciertos planteamientos, ¿no? Respecto a las problemáticas del capitalismo en ese momento, ¿no? Entonces, quería como, creo que sugerir, ¿no es cierto? Otros puntos de comparación, ¿no? Porque ahí hay ciertas dificultades, creo, ¿no? Con Benjamín, pensando simplemente desde lo histórico, desde su formación, ¿no es cierto? O sea, Benjamín, como creo que muchos de los que están aquí, es rata de universidad. O sea, está muy bien documentado, ¿no? Que él está como profundamente institucionalizado, ¿no? Dentro de los saberes de su momento, ¿no es cierto? Pero universitarios, ¿no? Por lo cual, quiero decir, por ejemplo, se documenta que toma, ¿no? Arqueología mexicana, ¿no es cierto? Porque le interesa muchísimo y de esa arqueología mexicana, ¿no? Surgen, por ejemplo, nociones de historia larga, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo, ¿no? Mariategui, esa institucionalización existe, pero no de la misma forma, ¿no es cierto? Entonces, te preguntaría como, y otra vez, ¿no? A manera de sugerencia, o simplemente para considerar y descartar, si no te parece, Pero, ¿qué ocurre cuando se compara a Mariategui con alguien como Oswald Dandradi, ¿no? O Mario Dandradi, ¿no? O el grupo de Guayaquil, ¿no? Algunos de los cuales, ¿no es cierto? Están aprendiendo... Algunos de los cuales están aprendiendo, ¿no es cierto? Una crítica cultural parecida, acaso incipiente, pero que va por ahí. En cierta forma, es una pregunta simple, ¿no? O sea, de pensar en este contexto histórico y cómo permite, forma, ¿no es cierto? Crea su moldea, ¿no es cierto? Las formas y los discursos de Mariategui, y es también para como no... Quiero insistir en quizás no siempre tener que trabajar con, ¿no es cierto? Benjamin, una figura científica. Benjamin, más que el hombre lo crítico, es este, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos, una fuente de... Es casi una... Hay una fábrica de estudios sobre Benjamin, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va. Correcto. Muy bien, Claudio. Gracias, y perdón, Jorge, porque no me di cuenta que estaba... No estaba el mute y me llegó una llamada porque, a propósito de estas cosas surrealistas y absurdas de este tipo de reunión, se rompieron las cañerías de mi casa esta mañana. Me estaba llamando el plomero, o sea, con perdón. Bueno, a mí me encantó el trabajo, Álvaro, y me parece, para mí, por lo menos, sumamente útil lo que estás poniendo ahí por escrito. Así es que te lo agradezco. Y la pregunta o comentario que tengo tiene que ver, sale quizá por una parte del hecho de que no soy un, digamos, un scholar de Mariátegui. No tengo esa experiencia realmente. Y en parte es mana de que el acercamiento reciente que he tenido con Mariátegui ha sido, en parte, como antropólogo. Y hay un aspecto de lo de Mariátegui que he visto desde mi punto de vista no está en tu comentario y que me pregunto si no podría ser interesante tomarlo en cuenta. Por lo menos a mí me surgió mucho cuando estaba yo escribiendo este libro sobre mis abuelos, que es donde realmente tuve que en parte releer a Mariátegui y en parte leerlo, porque la verdad es que lo que había leído no era tanto. O sea, le tuve que leer mucho más Mariátegui y lo que había leído antes de escribir ese libro. Y es Mariátegui no como escritor, sino como experiencia. Es decir, y esto me parece relevante para el siglo XXI, porque, digamos, por ejemplo, el aspecto de Tertulia, esto tiene que ver en parte también con lo que estaba hablando ayer Michelle, me parece, que es cuando ella habló, por ejemplo, de la naturaleza de sus intervenciones en contraste con, por ejemplo, el modo en que pasa una película en cualquier parte del mundo. Aquí hay una manera de intervenir a partir de intercambios, interacciones, muchas de las cuales sí efectivamente están mediadas por el papel y la tinta, pero no todas ellas están, o sea, o por lo menos hay un suplemento de interacción personal que me parece, por lo menos para mí, muy difícil de performar en el siglo XXI. Para mí, o sea, realmente no tiene que ver. Si yo veo la vida de Mariátegui y la comparo con cómo vivo yo mi vida, realmente es un contraste importante. O sea, no me quiero, o sea, no pretendo ser una figura de la talla de él para nada, pero quiero decir, a mi escala, no se parece mucho. Y eso quizá valga la pena mencionarlo, porque tratar todo el, digamos, la fricción entre ese pasado y nuestro presente, la fertilidad de la fricción entre ese pasado y nuestro presente, exclusivamente a través de los textos, me parece que puede ser, puede perder una dimensión, que creo que sí es interesante. Y además, perdón, y además que es interesante y que además posiblemente en América Latina haya todavía un poco más de espacio para poder reclamar partes de esas tradiciones y, digamos, echarlas a movilizarlas que en otros países como en Estados Unidos, donde yo vivo, o quizá en Europa, no lo sé. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno. Ah, Omar, Omar. Omar, porque como están poniendo la manito ahí, no te había visto. Bueno, muy interesante, Álvaro. Muy desafiante, de hecho, creo que es tu intervención. ¿Por qué? Porque quizás es más fácil acordar con los términos de tu planteo que realizarlo. Es decir, ¿qué involucraría hacer saltar el continuum, por ejemplo, de la escritura o de la representación? Porque nuestros trabajos pueden tener quizás alguna perspectiva de innovación, pero la forma en la cual escribimos es bastante tradicional. Son papers académicos. Me parece que eso nos plantea un desafío. Cómo desviarnos, de alguna manera, de esas prácticas en las cuales nos constituimos, esas maquinarias que internalizamos y nos hacen productores de papers, que pueden ser muy buenos, muy interesantes, muy originales, pero finalmente todos caen en la misma forma, en la misma estructura. ¿Y cómo vos pensás que se puede, o podríamos, reflexionar en maneras de esa, para retomar esta idea que planteaba Mónica, de esta voluntad mariatellana, en la escritura, en las modalidades de presentación? ¿Cómo hacerlo concretamente? Porque tu propio paper incluso fue un paper. De alguna forma. Bien. ¿Alguien más? Si no, vamos cerrando porque no hay tanto tiempo. Entonces, Álvaro, ¿querés retomar y cerrar a partir de las intervenciones que se han hecho? Sí, bueno, se entrelazan, obviamente, ¿no? En la intervención de Claudio, que agradezco mucho, está esta idea, ¿no?, de permitir esa fricción de estratos históricos, no solo a partir de los textos, sino de la experiencia a través de la que funda también la escritura de María Tegui, que tiene que ver con este espacio, no universitario, este espacio de tertulia. Yo pienso mucho, y siempre me conmueve, ¿no?, todo lo que tú lograste reconstruir, lo escuché también directamente de tu madre, lo conversamos alguna vez, de la tertulia en la que participaban tus abuelos, ¿no? Miguel Adler, Larisa Milstein, y está en juego este espacio de pensamiento colectivo, no inserto en los espacios académicos universitarios. Hay algo que eso posibilita que no es posible en los espacios formales universitarios, ¿no? Entonces, eso es crucial también para permitir ese encuentro de dos momentos históricos distintos, pensar la necesidad de crear espacios distintos de pensamiento fuera de los formatos académicos convencionales, ¿no? Esto es una obviedad, pero yo creo que es urgente, y solo desde esa experiencia quizás sea posible otro tipo de conexión más íntima con el tipo de reflexión colectiva que desplegaba María Tegui, ¿no? En el rincón rojo, etcétera, ¿no? Eso. Y eso se conecta también con lo tuyo, Omar, directamente. Yo no tengo una respuesta, pero tengo una necesidad de escribir de otra forma. De hecho, lo que pienso hacer para acá, para el libro, no es exactamente un paper, ¿no? Ahora lo sitúo de esta manera, lo coloco de esta manera. Incluso el libro que hice es un ensayo, está pensado en términos de forma, está pensado en términos de experimentación de forma, en la medida de lo posible, ¿no? Porque igual se hizo investigación académica, etcétera, pero para mí, también por ahí eso está sugerido en la intervención de ahora, para conectar, para permitir esa experiencia de un ahora radical, un yet site con María Tegui, o la constelación más amplia de vanguardias latinoamericanas, como tú señalas, Jorge, creo que es fundamental arriesgarse a experimentar con la forma. Es fundamental, sino no se produce realmente esa sintonía. Y esto, además, conecta con la idea también de la convocatoria. No solo pensar el cultivo delegado de María Tegui como una continuidad. Hacer saltar del continuum de la historia a la obra de María Tegui tiene que ver, lo digo de manera un poco burda, con, en cierta medida, en ciertos aspectos, saltarnos a la generación de los 60, 70, principios de los 80, que leyeron desde su necesidad, la nueva izquierda, desde su necesidad de ir por fuera de la férula ideológica del marxismo dogmático de la segunda mitad del siglo XX. Es necesario hacer ese salto. Tiene que ver también con esta cuestión de la imagen dialéctica. Saltarnos a esa generación no solo es una continuación de un legado, sino la interrupción de ciertos puntos claves estratégicos de cómo se ha leído a María Tegui. Y bueno, por último, con respecto a lo que tú me señalas, Jorge, yo entiendo bien, me parece que entiendo bien el espíritu de lo que me estás diciendo. Benjamin, sobre todo en Estados Unidos, se volvió, aparte del sentido común académico. Y me dices, sería mucho más interesante, de pronto mucho más relevante, tener una lectura comparada de María Tegui con lo que está pasando en los 20 en América Latina. Sí, en cierta medida eso está en el libro. Ahora, la mención a Benjamin tiene más vínculo directo con los problemas que nos plantea en su traverso, de esta clausura de horizontes utópicos, que sería uno de los rasgos centrales de este presente enrarecido en el que habitamos. Y eso me parece crucial, partir de ahí para leer de una manera que realmente nos conecte con la obra de María Tegui, partir de esa condición actual, caracterizar esa condición actual. A mí, algo que me entusiasma también del libro es leer lo que tengan que decirnos Omar, Martín, Claudio, etcétera, etcétera, sobre este presente. ¿Cuáles serían las coordenadas de este presente histórico? A partir del que intentamos reconectarnos con María Tegui, ¿no? Eso. Lo cierro ahí, ¿no? Buenísimo. Bueno. Muy interesante. Bueno, pasamos a la siguiente exposición. Es el turno de Claudio, Claudio Lovnitz, profesor en la Universidad de Colombia. Y bueno, por lo menos el título original de la ponencia era Mariate y los judíos como sujeto histórico. Ahora no recuerdo si cambió un poquito, pero va bastante por ahí. Adelante, Claudio. Gracias, Martín. Y gracias a todas, a todos por estar en esto. La verdad es que he estado aprendiendo muchísimo y para mí ha sido un privilegio que esto exista como evento. Yo no tengo todavía un trabajo escrito. Voy a compartir con ustedes unos elementos, un boceto de trabajo con algunas ideas de por dónde quiero llevar lo que pienso escribir y con la esperanza de que eso se enriquezca con sus comentarios y sus críticas. El tema este sobre Mariate y los judíos como sujeto histórico surgió de un modo que me hizo, ahora que estaba pensando un poco en mis comentarios de hoy, me hizo acordarme de un viejo y muy pasado de moda chiste judío en donde en un liceo hay un estudiante, un liceo internacional, un estudiante inglés, uno francés, uno alemán, uno judío y el profesor para el fin de cursos pide que se escriba una, se va a escribir una disertación sobre el tema que escoja ese día el profesor. El profesor se para y escoge el tema del elefante y entonces el inglés escribe una disertación sobre la utilidad del elefante, el francés sobre la racionalidad del elefante, el alemán sobre la historia del elefante y el judío sobre el elefante y la cuestión judía. Este, entonces, esto mío empezó un poco así, es decir, con esa especie de provincianismo y en cierto nivel egocentrismo, este, porque mi acercamiento a, mi acercamiento reciente a Mariati, evidentemente sí había leído a Mariati en, 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 a mí sí me tocó leerlo en la universidad, este, en licenciatura, etcétera, etcétera, como era común, yo creo, en toda América Latina, pero mi acercamiento más reciente provenía de una serie de preguntas realmente muy, muy, no solo provincianas, sino incluso familiares, porque estaba escribiendo un, un libro sobre, sobre mi familia, una memoria de mi, mi familia que publicé hace un par de años, este, y mis abuelos materno, que son quizá el eje principal de, de ese libro, eh, fueron, eh, eh, muy, tocados muy profundamente por, por Mariati, eh, 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 y fueron también muy amigos de, de Mariati y de la familia y de, eh, eh, y del círculo de Mariati. Y entonces, cuando estaba yo escribiendo ese, ese libro, eh, entender por qué a mis abuelos en un momento dado les importó Mariati, eh, eh, sí era exigente, no era tan fácil entender eso, pero era mucho más difícil todavía entender por qué a Mariati le podía haber interesado a mis abuelos, porque, este, pues porque eran un par de jóvenes, no tenían, no habían hecho gran cosa todavía, este, mi abuelo estaba estudiando filosofía en San Marcos, mi abuela tenía 18 años, este, eh, entonces la pregunta de por qué le pudo haber llamado la atención tanto a Mariati y estos dos jóvenes, no me parecía tan fácil de responder. Y, eh, y eso fue lo que me empezó a llevar al tema de Mariati y, eh, eh, los judíos como sujeto histórico. Eh, resultó, creo yo, eh, que el tema era mucho más importante que esta pequeña historia familiar. Eh, y entonces voy a leerles muy brevemente lo que escribí para el, como el boceto de, 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 de la idea y luego agregarle algunas cosillas más que pienso, eh, poner en el trabajo escrito, que tengo la esperanza de poner en el trabajo escrito y con eso ya termino para recoger las, las ideas y sugerencias críticas de ustedes. Entonces, entonces, el internacionalismo de Mariati lo llevó a reconocer un nuevo sujeto histórico en los judíos, un sujeto que encarnaba los ideales más caros de la vanguardia. En el trabajo que pienso escribir, eh, repasos, repasaré su punto de vista al respecto, que se detenía en la importancia que tuvo todo aquello que se le negó a los judíos en la construcción de un sujeto social así de novedoso. Eh, de hecho, en uno de los artículos, eh, que tiene Mariati sobre judíos, eh, dice algo así como que, eh, judío es un sujeto tan novedoso que todavía no se sabe ni siquiera nombrarlo. Entonces, la importancia que tuvo todo aquello que se le negó a los judíos en la construcción de un sujeto social así de novedoso, desde la separación de los judíos de la economía agraria en tiempos medievales, y por lo tanto su asociación con las ciudades, su asociación profunda con las ciudades, que lo llevó a ser un sujeto, eh, capaz, entonces, de participar en la modernización, en la historia del capitalismo, en la, en la construcción de las clases obreras y de la burguesía de una manera muy, muy, eh, particular. hasta, eh, su compleja y conflictiva relación con los nacionalismos que enfrascaron a Europa durante el siglo XIX, y todavía a principios del XX, cuando estaba escribiendo a Mariátegui. A Mariátegui le interesaba menos el nacionalismo judío, que le parecía justificado, pero al fin menos interesante, menos importante, que el renacimiento cultural judío, que había trascendido los límites nacionales de Europa y América. Entonces, ahí, ahí, eh, lo que a él le interesaba, como Mariátegui tenía una idea, tenía la idea, en el sentido parecido a Lenin, de que, eh, el nacionalismo, eh, 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 era tal vez un paso justificado hacia otra cosa, hacia un, no sé si llamarlo, universalismo, eh, 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 internacionalismo, lo que sea, eh, es, esa, esa idea hacía que el nacionalismo judío fuera justificado, no, no era que, no, él no veía el nacionalismo judío, él incluyó el sionismo, como, eh, algo que no tuviera ningún sentido, eh, pero lo consideraba como un, un hecho mucho menos interesante, mucho menos importante, eh, que otra cosa que había sucedido, eh, eh, en la historia de todas estas negaciones, que era, eh, la, el, el proceso, digamos, voraz de los judíos de asimilación de lenguajes, ¿verdad? De asimilación de lenguas, de asimilación de, de cosas y su procesamiento. Bueno, hay un par de ideas que ayudan a entender el interés y la admiración que tuvo Mariategui por los judíos como pueblo y como un nuevo tipo de sujeto social del siglo XX. En la primera parte, la primera parte de un análisis que recuerda la dialéctica amo-esclavo, los judíos, al ser oprimidos o excluidos de las comunidades nacionales de Europa, terminaron por adueñarse de sus lenguas y de todas las artes y la ciencia del continente. La negación, la opresión del judío lo llevó a la superación de los horizontes del nacionalismo y también a la vanguardia de la producción científica y artística. La segunda idea tiene que ver con la identificación de los judíos con las ciudades. Nuevamente, hay en ella una dialéctica en que una negación, o una negación original, la prohibición del acceso a la tierra, lleva a la superación y a la identificación profunda del judío con la ciudad y, por lo tanto, con la industria y el nacimiento del proletariado. Llevó también a un acercamiento, a partir de la ilustración, a la cultura secular, un acercamiento a los judíos, a la cultura secular, aún sin que por eso tuvieran que negar su propio punto de vista, digamos, religioso o cultural. Así, por ejemplo, María Tegui llama a Marx el profeta de la actualidad del pueblo judío y lo reconoce entonces no sólo como científico o filósofo o revolucionario, sino también como profeta. Ahí hay entonces secularismo, ciencia, ¿verdad? Este, acción en el mundo, lo que en Max Weber hubiera sido, ¿no? Acción mundana junto con religión mezcladas. Es este aspecto de María Tegui que ha sido muy comentado y que habló creo que ayer Jorge Mayers de manera muy clara al hablar del sorelismo de María Tegui. María Tegui no entiende la adopción de la ciencia o de la lengua o la cultura de las naciones de Europa por parte de los judíos como una simple asimilación. Hay asimilación, desde luego, pero hay allí también una forma de trascendencia. Los judíos eran una vanguardia del universalismo que vivía en el corazón mismo de la idea comunista. Podría pensarse, entonces, que los judíos ocupaban un espacio diametralmente opuesto al de los indios del Perú que habían estado anclados a la tierra, marginados de las ciudades discriminados de formas que dificultaban su capacidad de apropiarse de lenguas y culturas múltiples. Aquí, por cierto, que este es un aspecto que pienso tratar de desarrollar en el trabajo, que es ya pasar un poco del tema de María Tegui y los judíos a el tema de los grupos sociales en el Perú con los que estaba trabajando María Tegui, para qué le podía servir esta idea de los judíos relativo a eso. Y respecto específicamente de la cuestión del indio, una de las cosas que me interesó mucho de ayer del trabajo de Jorge Coronado y que me gustaría pensar un poco es si María Tegui veía realmente al mundo indio como un mundo cosmopolita. En parte, me parece que... Tengo la impresión, pero voy a revisar un poco los textos, a ver, como hipótesis. Entonces, en parte, digamos, la sensación mía es que en principio la situación del mundo del indio, el problema del indio, la cuestión del indio con su asociación a la tierra hacía que en principio fuera un mundo que no podía ser descrito como cosmopolita, aún reconociendo, digamos, la multiplicidad de lenguas, la multiplicidad de culturas. No podía ser considerado cosmopolita porque no era un mundo urbano. Entonces, la polis, la situación de la polis en la cultura del indio estaba, me parece, en una situación complicada. Había estado, pero me parece también que está claro que Marietta y está escribiendo en un momento en que eso, en que hay un, digamos, cosmopolitismo indio emergente, en que él también está reconociendo y que tiene que ver, creo, con esto que estaba hablando Jorge ayer de los caminantes, el surgimiento, digamos, de una intelectualidad que empieza a surgir del mundo del indio y en el tipo de proceso que describiría luego Ariguedas. Por ejemplo, en su novela está Yaguar Fiestan, que hay un personaje migrante del, no me acuerdo, Puquío, la comunidad que le está describiendo que va a Lima, que se convierte en mayateguista y vuelve después a Puquío a tratar de cambiar la cultura local. Entonces, creo que hay como la situación respecto del mundo indígena y del mundo andino desde el punto de vista de Marietta y no es que ese haya sido un mundo, y sería tal vez una pregunta o un diálogo para Jorge, no creo que haya sido visto por él como un mundo cosmopolita paralelo al que él experimentó en Europa. por lo emergente, digamos, del fenómeno urbano en relación con lo indio. Entonces, digamos, lo que él está proponiendo a la hora de pensar en peruanizar el Perú y a la hora de repensar la nación desde el sujeto social de lo indio es que eso tiene que emerger, eso tiene que surgir, no que eso sea ya un hecho, creo, no lo sé, en todo caso, sí creo que hay en este punto un contraste interesante entre la figura del judío y la figura del indio porque la figura del judío es, digamos, una figura cosmopolita digamos, muy antigua, ¿no? y el indio en Mariátegui creo que es una figura de un cosmopolitismo emergente por así decirlo. Por otra parte, los judíos como sujetos también contrastaban en su orientación, podían ser contrastados en su orientación práctica con el tradicionalismo que Mariátegui criticaba tanto en la cultura criolla limeña y que estaba tan apegado a la grandeza del pasado colonial que no alcanzaba a inventar nada nuevo, nada más alejado del tradicionalismo criollo por poner un ejemplo que las ideas de Freud y quizá en esto la discusión de ayer sobre el freudismo también sea relevante. el freudismo me parece o Freud específicamente además más allá del freudismo representa una manera de un tipo de subversión ante la la cultura digamos burguesa más o menos victoriana de la que formaba parte el propio Freud y no formaba parte al mismo tiempo que me parece que es completamente contraria a el tipo de tradicionalismo criollo que no soporta Mariatti y quizá no sé pienso que en una de esas lo que escribió ahí sobre en los siguientes ensayos Mariatti sobre el Ricardo Palma podría ser una clave medio interesante para 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 leer esto no sé es una intuición en todo caso en todo caso nada más alejado del tradicionalismo criollo que las ideas de Freud o que la idea de relatividad aún para quienes no la entendemos no como yo tengo la más remota idea de lo que realmente haya dicho Einstein pero más más allá de lo que puede haber significado la teoría de la relatividad específica y general como idea como imagen la relatividad ya da esa clase de simbra esa clase digamos de sociedad tan pagada de sí misma como Mariatti consideraba que era la sociedad criolla limeña entonces los judíos en este en este sentido aparecen la figura del judío como sujeto aparece como una figura que está realmente en tensión en una tensión casi estructural con el tradicionalismo aquí también me pareció muy interesante lo dicho ayer por Jorge Mayes porque respecto a Italia porque me parece que es un problema más o menos parecido el de los judíos y el de Italia es decir tienes una cultura milenaria que está cargada de un peso de ruinas y un peso de tradiciones es decir está cargada de una tentación tradicionalista del tipo que del tipo que Mariatti rechazaba al mismo tiempo de que está cargada digamos de una historia que tiene una capacidad realmente de desestabilizar el imperio del presente por así decirlo entonces esa tensión que apuntó ayer Jorge Mayes me parece que es también muy relevante a los judíos tal vez en ese sentido diría que una de las cosas que voy a tratar de decir en este ensayo o de elaborar en este ensayo es que hay en el judío como sujeto social algo completamente irreproducible único ¿verdad? ¿por qué? pues porque es el único pueblo que creó digamos los documentos y las tradiciones de las que en las que se inventa el cristianismo eso no es reproducible no es reproducible a voluntad eso sucedió una vez este y también es el único pueblo que al mismo tiempo es visto como haber que le dio la espalda deliberadamente al cristianismo siendo al mismo tiempo el origen del cristianismo entonces hay digamos elementos de la historia judía que son absolutamente no reproducibles pero hay otros que son ampliamente reproducibles y creo y creo que esto le interesaba mucho a a Mariátegui lo mismo que sospecho que le haya interesado mucho lo reproducible de Italia en este sentido podría decirse que la figura del judío representaba desde el punto de vista peruano algo verdaderamente nuevo y Mariátegui creo que pensaba eso el judío era urbano pero no era tradicionalista sufrió opresión pero no había sido arraigado en el atraso del campo era pobre pero había generado su propia cultura letrada en este sentido la figura del judío se acercaba o ayudaba quizá a figurar la clase de sujeto social que se estaba consolidando justamente en los años 1910 y 20 en la efervescencia política y cultural de la que Mariátegui y otros con la que Mariátegui y otros estaban tratando de construir el Perú en torno de iniciativas como la revista Mauta por ejemplo pero también como la Universidad Obrera González Prada en la vitalidad en general de la prensa escrita de esos años y en el movimiento socialista la figura del judío ofrecía ejemplos de apropiación cultural una práctica que hoy frecuentemente es mal vista sin merecer serlo en mi opinión la apropiación cultural hoy día se usa como si fuera una cosa mala obviamente puede serla existen casos realmente muy condenables pero en sí misma tendría que ser vista como algo positivo la apropiación cultural que era en realidad indispensable para un movimiento cultural y político como el que había imaginado Mariátegui ya que peruanizar el Perú significaba nada menos que conseguir imaginar el país desde lo indio y el indio como sujeto social estaba todavía marginado había estado marginado no sólo en la idea de la idea misma de país sino de la ciudad y de la cultura y la cultura letrada de las ciudades se necesitaría de mucha apropiación cultural entre comillas para peruanizar el Perú la fórmula significaba también reconfigurar la cultura de Lima y de otras ciudades del país alejándolas del tradicionalismo y de los cotos de privilegio a que estaba acostumbrada la sociedad letrada como por ejemplo la comodidad somnolienta de la Universidad de San Marcos es por esto creo que Mariátegui veía al judío como una especie de levadura un elemento y en algunos de sus análisis usa esa palabra levadura un elemento que o digamos un elemento que aunque minoritario resulta ser indispensable para la transformación social y es por esto también que Mariátegui consideraba que los judíos tenían una misión que era alumbrar el comunismo construir el internacionalismo trascender el nacionalismo por otra parte así como existían particularidades que hacían del judío un tipo de sujeto social novedoso distinto tanto al indio como al criollo había otros aspectos de la cultura y historia judía que tenían mucho en común con los sujetos que tendrían que repensar el Perú uno de esos aspectos creo es la existencia de una o varias tradiciones no tradicionalismo sino tradiciones capaces de irrumpir en la vida pública y atravesar el epidermis de la sociedad moderna desde lugares remotos históricos y que tienen por eso la posibilidad de ser subversivas en el caso judío el milenarismo los profetas la existencia de un horizonte histórico de referencia que precede al mundo moderno y aún al mundo cristiano son ejemplos de esta clase de tradiciones esta característica del judaísmo se acerca a aquello que María Teí sentía que le dotaba un potencial con un potencial revolucionario a la cultura andina potencial representado de forma tan intensa en el libro de Luis Valcárcel Tempestad en los Andes donde un mundo poblado de mitos y de vida comunitaria estaba a punto de estallar y de rebasar sus propios límites hasta transformarlo todo en este sentido el renacimiento cultural judío de los siglos 19 y 20 era a la vez ejemplar y reproducible esto lo reproducible me parece que es importante existe entonces un doble acercamiento al judío como sujeto social desde la ciudad y su cultura por la posibilidad de generar una modernidad que tuviera su propio acento que se despojara del arraigo del tradicionalista a cambio de un pensamiento vivo y desde el mundo indio por la posibilidad de movilizar mitos antiguos y dejar que con su impulso se rebase el dique del cercado del dique del cercado de las viejas comunidades para así transformar no sólo al grupo comunitario es decir a los judíos o a los indios sino a la sociedad más amplia a la que pertenecen el hecho de que el filosemitismo de Mariátegui sea hoy raro en las izquierdas de América Latina quizá abriría un filo de investigación para el historiador en el caso peruano no sé por ejemplo si las tensiones ideológicas entre Mariátegui y el APRA que sé gracias al libro de Martín que a veces han sido exageradas se pudiera leer digámoslo así en clave judía con las izquierdas nacionalistas o quizá incluso las arielistas tendiendo más fácilmente al antisemitismo en contraste con lo que hemos estado explorando respecto de Mariátegui en el caso mexicano que conozco un poco mejor las reverberaciones ideológicas de la Fer Dreyfus se pueden observar décadas más tarde en la revolución mexicana y hubo fracciones de la revolución que bien se podrían reclamar como herederos de cada una de esas dos facciones pienso en todo caso que este elemento de Mariátegui que había sido relativamente poco analizado y que yo descubrí un poco a través de esta pequeña historia de mis abuelos y que puede ser puede parecer una curiosidad marginal un poco como el ensayo del elefante y la cuestión judía este es en realidad una expresión relacionada a una visión política que va al fundamento mismo de las ideas de este extraordinario intelectual y ya esto es lo que lo que pienso hacer pensaba para el trabajo también incluir un poco sobre la situación de la ciudad de Lima específicamente como un como un como una experiencia y un tipo de proceso social que permitiría digamos esta especie de judaización de la que estoy hablando y luego tal vez también algún pequeño comentario sobre la parte afroperuana y la parte de la migración china al Perú y explorar un poco la medida en la cual ese tipo de sujeto social pudo ser visto o no por Mariate y como algo que tuviera interés para esta clase del proyecto bueno buenísimo Claudio bueno abrimos la ronda de comentarios hola Natalia yo voy a yo voy a comenzar bueno ahí ya está Pablo pero bueno arranco porque ya me gusta tanto el texto de la propuesta de Claudio que no no me puedo contener no la verdad que realmente me gusta mucho la propuesta de tuya y me parece que calza justo para el proyecto del libro que me parece que calza justo en tu momento en relación a que salís de hacer este libro tan importante para vos y no solo para vos que ha tenido una repercusión y sigue generando interés y debates en distintos lugares se discute se lee apareció la traducción al inglés etcétera entonces me parece que como salida de se me ocurre que como salida del libro me parece que va perfecto un artículo tuyo un ensayo tuyo sobre Mariate y los judíos e insisto me parece que calza perfecto con el proyecto del libro así que me encanta dos cositas por un lado precisamente en el libro en tu libro creo que está más enfatizada el sesgo antisionista de Mariate el matiz antisionista de Mariate con algunas citas en sus ensayos que son realmente antológicas recordemos deben tener presente sus dos o tres ensayos sobre Israel sobre los judíos etcétera y en ese sentido pensaba dos cosas por un lado probablemente exceda tus posibilidades y tus intereses pero ¿hasta qué punto era original la posición de Mariate en ese sentido? es decir hasta qué punto el antisionismo entendido de este modo como un filo judaísmo pero que se mostraba muy crítico con la idea de que ese filo judaísmo se concentre se consolida en un estado-nación ¿no? ese es el párrafo tan interesante de Mariate o más que un párrafo entonces por un lado ¿hasta qué punto esa perspectiva era? yo no lo sé realmente en los debates del periodo y luego pensar si esa posición de Mariate en relación al problema judío no es extendible a otras consideraciones que él pudiera haber hecho sobre otros nacionalismos quiero decir que el nacionalismo podía tener una faz positiva en tanto y esto es parte del trabajo de Nicolás ahora lo vamos a ver en tanto justamente sea una parte de un proceso mundial más vasto a Mariate le podía interesar el nacionalismo en la India precisamente porque era un momento dentro de una constelación más vasta que para llamarlo rápidamente podríamos decir la revolución mundial que se había abierto en 1917 etcétera más allá de los distintos acentos entonces si el nacionalismo podía ser el vector que encarnara el ideal un ideal que era universal su confinamiento en un estado para Mariate no representaba un coto un cierre de ese momento progresivo bueno digo esto aparece en relación al problema de Israel pero pregunto no sé si no sería extendible a otros nacionalismos pensemos que Mariate sostiene esa idea pero cuando el APRA promueve el partido nacionalista libertador ese es el motivo de su ruptura con Haya de la Torre bueno y finalmente una asociación sumamente libre y que por lo tanto no hay por qué prestarle mucha atención pero esta idea de la levadura de los judíos como la levadura de la sociedad posnacional o transnacional se me ocurría una asociación libre absolutamente libre con la idea de multitud una idea de los debates de la filosofía política contemporánea pero donde la multitud es también la levadura de esa sociedad posnacional nada más que en este caso no se trata de un sujeto cultural los judíos sino un sujeto de una clase de las transformaciones de la clase en la era del posfordismo la multitud como el devenir desterritorializado de la clase esa podría ser una definición de multitud y digo insisto es una asociación libre pero esta idea de la levadura de lo posnacional me traía a colación o me hizo recordar los debates sobre multitud que se daban hace un par de décadas bueno hay un par de personas Jorge Mayers y bueno perdón Paulo primero estaba y después Jorge gracias un comentario o sugerencia en clave más histórica en el libro en tu libro planteas creo muy bien el hecho que la población la comunidad judía en Lima en esta época era muy pequeña y entonces tus abuelos eran parte de ese grupo muy reducido pero justamente en los años 20 la figura del judío cobra mucha visibilidad y está directamente vinculado a una ley en particular que es la ley de extranjeros perniciosos de mayo de 1920 que es una ley que se aplica muy claramente de una manera antisemita de dos maneras una porque el extranjero pernicioso es por un lado el bolcheviki es decir y una figura muy vinculada al migrante judío y por otro lado al tratante de blancas y a la idea del Zimigdal etcétera etcétera entonces mi mi sugerencia quizá es pensar un poco cuál es la figura del judío presente en los años 20 con la que María Tegui iba a toparse particularmente en medios como bueno en cierto modo también variedades y mundial pero sobre todo en la crónica y prensa una prensa que está apuntando que está comenzando formar digamos lo que vendría a ser la prensa María peruana ¿no? ¿sigo yo para ti? bueno y bueno antes que nada agradecerle a Claudio por este este breve texto que avanza un surtido fascinante de ideas a partir de su libro que a mí me parece que es una contribución muy original a la reflexión sobre María Tegui y su ideología su pensamiento que hay un antes y un después en los estudios mariateguianos con el libro de Claudio Nuestra América y entonces quería agradecer este este nuevo texto y a ello me quedé pensando yo creo que es fundamental Claudio lo que vos decís de la diferencia entre tradición y tradicionalismo y ahí si uno ve a los autores judíos que María Tegui lee y celebra si uno ve la selección que la hace de todo ese mundo judío que estaba tornándose cada vez más visible en las esferas intelectuales académicas de los dos lados del Atlántico sistemáticamente su opción es por los escritores modernos judíos los escritores de vanguardia los escritores que no están atados a un tradicionalismo que pueden usar elementos de la tradición judía pero lo están usando en clave moderna a ello pensaba en un contraste posible que es con curiosamente un vanguardista español Rafael Cancino Sassens quien se convierte al judaísmo algo que le valió castigos bajo la dictadura de Franco se convierte al judaísmo en los años 1920 y la tradición judía y en sus textos después de su conversión lo que él celebra es el tradicionalismo judío más que digo que es curioso porque él era un vanguardista que se fascina con los aspectos de la tradición religiosa más tradicionalistas y en cambio Mariátegui estaba buscando en esta serie de autores que hay muchísimos autores judíos yo pienso en el texto sobre los tres Frank ¿no? Henry Frank Leonard Frank y Waldo Frank donde él marca justamente esta dimensión moderna pienso en ese textito donde él cita a Joyce escribiéndole una carta a un crítico italiano ahora no me acuerdo quién era el crítico italiano creo que era Linati pero puede ser que me equivoque donde Joyce decía que él había querido explícitamente hacer convertir en protagonista de su gran novela sobre Holanda Ulises a un personaje judío Blue de nuevo esa relación entre la tradición judía y la modernidad entonces yo creo que ese es un punto fundamental en el texto y ahí yo me quedé pensando también en otro tema que es por un lado Mariategui trazó una esta relación intensa con tus abuelos es decir Mariategui estaba interesado en la representación de los judíos en la literatura en la escritura de judíos pero también los judíos secaron y hueso entonces yo creo que eso también es súper interesante para ir pensando el modo en que Mariategui justamente no seguía los modos o decís el ámbito somnoliento de la Universidad de San Marcos era alguien que buscaba construir sus interpretaciones de la cultura en aras de lo que él creía en ese momento que eso es lo que hoy día efectivamente nos separa de Mariategui en ese momento él sentía que el mundo estaba en vísperas de una revolución mundial que iba a transformar radicalmente la vida humana pero lo que es interesante es esa interpretación cultural de Mariategui está siempre vinculada a sujetos sociales concretos a vivencias concretas a la experiencia visceral de las personas y bueno era ese comentario es más un comentario que una pregunta y simplemente para decirlo nuevamente que me parece que va a ser muy valioso este texto como contribución a conjunto del libro bueno muchas gracias bien está Álvaro estás muteado Álvaro se escucha Álvaro perdón sí no decía que me parece crucial este tema y quiero ser muy puntual en esto yo creo que puede haber una clave para entender esa relación entre el lugar en la historia que estaba imaginando Mariategui que tendrían los indígenas de esta parte de América y los judíos porque tú contrastas el cosmopolitismo citadino histórico de los judíos versus el arraigo en la tierra de diferentes grupos indígenas pero bueno esto es un apunte hay este libro de Moses de Stefan Moses sobre Scholem Benjamin y Rosenzweig entonces quizás en el pensamiento de Rosenzweig que surge justamente de la crisis de la gran guerra ver el desastre de los nacionalismos europeos como él piensa este lugar especial de los pueblos judíos como resistencia al universalismo cristiano y a la función ideológica que tuvo en la consolidación de los imperios europeos y más tarde en las naciones europeas tiene este lugar esta modernidad al margen esta otra modernidad y tal vez en este lugar algo periférico esta resistencia al universalismo cristiano esta resistencia al progreso habría una afinidad interesante entre el pueblo judío los pueblos judíos y los pueblos amerindios de esta parte de América yo creo que eso puede ser interesante muy bien Ricardo sí concreto a mí también me inmediatamente me llamó inmediatamente la idea de la de los mundos orientales de los pueblos orientales además del indio o sea yo creo que en general en María Tegui desbordando el marxismo clásico que se centra en el sujeto revolucionario en el proletariado industrial María Tegui en sus escritos diversos tanto del Perú como sobre el contexto internacional siempre está la búsqueda de estos posibles sujetos ¿no? o sea sujetos emergentes que son capaces de asumir la modernidad asumir digamos el marxismo como parte de esa modernidad y cómo esa modernidad y el marxismo se vincula con los nacionalismos de esos pueblos ¿no? entonces está explícito pero también está implícito en algunos de esos de sus textos y en ese sentido ayer se mencionaba por ejemplo justamente como en Europa y particularmente en Francia pues había este ambiente donde emigrantes que llegaban de estos pueblos a Europa se reunían para discutir desde el punto de vista de momentos anticoloniales ¿no? o sea el anticolonialismo sería un elemento digamos articulador de esta preocupación por Mariatti y por los sujetos en general ¿no? y simplemente señalar que Mariatti tiene un escrito uno solo un escrito en su etapa juvenil sobre los gitanos ¿no? que es este en todo caso valdría la pena ser una no obviamente es muy distinto ¿no? sobre todo además se centra la gitana la adivinación pero obviamente ahí hay ciertos elementos digamos esquemáticos de la visión del gitano que quizás podría ser ilustrativo en tu importante trabajo gracias bueno muchas referencias que no he leído y no he conocido así que en verdad doy muchas gracias quizás solo dos cosillas y ya uno respecto a lo de Álvaro respecto a la afinidad de la situación de los indios y de los judíos bueno eso era lo que pensaba mi abuelo o sea mi abuelo estaba convencido de que esas dos historias eran básicamente la misma ajá este y ese convencimiento de mi abuelo si proviene sin duda de su relación con Mariategui no 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 le atribuiría ese pensamiento a Mariategui directamente pero sí creo que es un tipo de idea que sale de ese espacio del espacio de discusión de Mariategui entonces lo que pasa es que lo que quise hacer hoy y lo que sí me parece que es importante explicar esos nexos desde una diferencia de punto de partida grande y no exagerar el paralelo eso eso hay paralelos y sobre todo hay paralelos para judíos entre comillas orientales como mis abuelos es decir del imperio ruso de Polonia mis abuelos del viejo imperio ruso o del oriente del imperio austrohúngaro este en que tenías comunidades muy cerradas que tienen mucho en común con la cerrazón digamos de los pueblos andinos entonces allí hay en esa experiencia que es muy distinta a la de los judíos de Londres o de Ámsterdam o lo que fuera este hay muchos más paralelos todavía con con el mundo andino que el de otros judíos digamos del oeste de Europa o de Estados Unidos este entonces si es un tema que que pienso tratar un poco y luego la a lo de Martín respecto del sionismo estoy de acuerdo con con todo lo que lo que dices allí creo que lo que pasa con con la cosa sionista de él es que digamos respecto al sionismo es que él siente que el sionismo es un poco un complot del británico para sacar a los judíos de Europa y esa esa visión que puede haber tenido mucho es cierto queda muy es muy difícil de recuperar es decir hay que decirla pero digamos Mariátegui se murió en el en el 30 entonces digamos no le tocó toda la historia del del holocausto y lo que el modo en que eso digamos altera la situación entonces el digamos él por un lado distingue entre la situación de ciertos de judíos de ciertas regiones en Polonia en Rumania en que realmente los grados de discriminación en los años 20 contra los judíos eran tales que tendían a forjar tanto un internacionalismo muy este ha centrado como un nacionalismo por falta de espacio político y las situaciones judíos en otras regiones este entonces en el fondo como me parece que como suele ser el caso de Mariátegui hay una mirada que se agradezca se mucho digamos política muy focalizada en que para hablar de algo así como Palestina y la emigración a Palestina o algo así no la puede resolver sola como una cuestión para lo judío sino que es una cuestión diferenciada que pega de manera distinta a distintas comunidades judías en distintas partes de la geografía de la geografía que habitan y eso también creo que es importante hoy porque eso también hoy se borra mucho este agradezco mucho esto de Pablo no no este no lo había pensado y creo que es bien pertinente pienso si hacerlo y en una de esas escribirte Pablo para pedir algunos datos adicionales y luego quizá por último de lo de Jorge que agradezco muchísimo y no voy a entrarle a los comentarios específicos porque tendremos oportunidades pero de hablarlos ya en otra parte pero el asunto de la interacción con gente de carne y hueso como lo dijiste este esto yo creo que es algo fundamental en la cuestión de Mariategui y y que pienso que debe de preocuparnos hoy debemos de tratar de reflexionar sobre eso hoy y más ahora con todos los aislamientos en los que estamos viviendo etcétera no entonces creo que esa reflexión y el modo en que la plantea la planteaste Jorge de la relación entre la interacción con sujetos reales concretos que estaban ahí en Lima y digamos dándoles la espalda un poco a la imagen del claustro universitario en ese momento de la ciudad eso me parece que es muy importante bueno genial Claudio bárbaro bueno pasamos a la última ponencia de esta parte y después tenemos una pausita Nicolás Nicolás alguien este un trotamundos también pero que ahora está en San Pablo Nicolás bueno es de de la Universidad de Buenos Aires y de de la revista Jacobin es uno de los de los editores de de la la versión la si la la Jacobin de América Latina aunque también trabaja en la Jacobin internacional bueno adelante Nicolás bueno me están escuchando bien buenísimo antes que nada agradecer de nuevo a los organizadores del evento un evento que en lo personal para mí ha sido muy enriquecedor tanto que como estoy acá callado escuchando tratando de absorber todas las observaciones y pues ahora escuchar a Claudio que justamente el libro fue como una de las fuerzas propulsoras para justo lo que voy a exponer hoy es decir es como lo que él llama la experiencia mariat que justo como reunía a figuras tan disímiles o superficialmente tan disímiles como los judíos la diáspora judía y los indígenas pensar eso en términos de una suerte como de política de una política de asociaciones políticas que se podría llamar internacionalismo así que bueno nada muy agradecido por todo lo que voy a presentar ahora es como más bien una suerte de una serie de apuntes que intenté dar forma y que en una instancia futura espero volcar en un texto para el libro pero estoy digamos estoy aprovechando al máximo el espacio para su paciencia y bueno y solicitar sus sugerencias sin más mi intervención parte de una constatación bastante ingenua digamos que es que la obra de Mariatti es entre otras cosas el archivo de un periodista nato esta evidencia irrefutable ya se observaron en varios sentidos para por ejemplo recordar como en los casos de Antonio Gramsci o Leon Trotsky que el periodismo sirvió de cantera para el mejor pensamiento socialista del siglo XX o para ubicar a la mauta en una descendencia latinoamericana que incluso intelectuales públicos como José Martí José Marconcelos Enrique Zureña etcétera que forjaron su pensamiento dentro de la prensa periódica yo recuerdo esta faceta periodística sin embargo para hacer hincapié en una de las dimensiones más interesantes a mi modo de ver pero menos exploradas de la labor periodística de Mariatti que es justamente su internacionalismo ¿no? así que sin ser ajeno a su socialismo y a su latinoamericanismo lo que estoy tratando de dibujar o sostener es que el internacionalismo que Mariatti cultivó en su proyecto intelectual político y en especial en su método periodístico no solo no se contrapone al elogiado marxismo derraizado sino más bien apunta a una ampliación de lo mismo así que de nuevo lo que sí es un recorrido por momentos un poco descriptivo no plenamente y conceptualizado pero que trata de asir de asir ese otro pensamiento situado en el cual Mariatti dejó registrar en su propia escritura las profundas reordinaciones espaciotemporales que surgieron con la explosión comunicacional de las primeras décadas del siglo XX ¿no? las cuales yo voy a sostener jalonaron las coordenadas del pensamiento de Mariatti hacia las luchas coloniales anticoloniales y antiimperialistas lo que Mariatti en una nota interesante del problema del indio va a llamar el mismo cuadrante en que se rige la historia universal de los diversos pueblos desde China y la India y los indígenas de América Latina eso sería como una suerte de resumen de su internacionalismo bueno sabemos gracias a investigaciones sobre el primer cable suratlántico y la expansión de la telegrafía que el surgimiento de las agencias transnacionales de prensa provocó profundas alteraciones en las sociedades latinoamericanas en su relación con el mundo en particular en la conformación de la opinión pública ¿no? podríamos añadir de forma general que la época de Mariátegui fue una época en la cual la globalidad para decirlo así fue la lengua franca de gran parte del discurso cultural público ¿no? es lo que Stephen Kern va a llamar el dominio de una cultura una cultura del espacio-tiempo pero al mismo tiempo como sugiere Vanessa Ogle en su interesantísimo libro sobre la estandarización del tiempo global la globalización y la supuesta superación del tiempo y espacio tuvieron en esa época el efecto paradójico de obligar a los contemporáneos a darse cuenta no solo de lo simular sino de lo heterogéneo que era el mundo o sea incluso lo que era incomparable de ese mundo de entreguerras menciono todo esto como antecedentes de paz simplemente para situar un poco más el internacionalismo de Mariátegui en un contexto donde justamente lo que se vio era un boom de enfoques globalistas internacionalistas ahora en su labor como periodista Mariátegui participó ávidamente y precozmente de ese cuadro pero además para mí es imprescindible señalar que la mauta se singularizó al tomar los medios de comunicación lo que justamente llama un tejido cito un tejido nervioso de la humanidad internacionalizada como un objeto de reflexión en sí en un extremo como instrumento que haría posible manifestar la 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 politicidad de la vida mundial en cierres dicho sea de paso a mí me encanta esa expresión que utiliza María Gatina súper famosa además tejido nervioso de la humanidad internacionalizada creo que la conocemos todos pero creo que me parece que vale la pena meditarla porque justamente lo que Mariátegui no está diciendo es que los medios de comunicación sean un sustrato material de la conciencia o algún otro lugar común de ese estilo está diciendo literalmente que es la materialidad misma de la subjetividad es muy sugerente bueno obviamente esa cita proviene de la famosísima decima quinta conferencia dictada en 1923 en la generación de estudiantes donde Mariátegui pronuncia que el internacionalismo brota ahora cita brota de la vida emerge de la realidad histórica es la realidad histórica presente otra cita muy famosa dicho sea de paso son términos que recuerdo mucho las formulaciones del internacionalismo que hace Trotsky en su revolución permanente de hecho Mariátegui fue anterior pero lo que me interesa señalar acá es que con el paso de tiempo Mariátegui comienza a señalar en algunos escritos posteriores a lo que acabo de citar comienza a señalar la existencia de un desacopio entre ese internacionalismo inmanente medios y su plena realización expresión en lo que antes había bautizado como el tejido nervioso de la humanidad y lo que me resulta especialmente interesante en ese mismo sentido es como Mariátegui diagnostica el internacionalismo anticolonial es decir una instancia histórica muy particular del internacionalismo como habitando esa brecha en donde esa brecha en donde parecido rápido y mal la realidad histórica presente aún no está de todo presente en el energío nervioso de la humanidad y al constatar esta ocultación Mariátegui anticipa ya por varias décadas una creciente convicción entre historiadores actuales de que por un lado no se puede reconstruir la historia de los movimientos anticoloniales entre guerras sin tomar en cuenta ese internacionalismo y viceversa y por otro lado que la reconstrucción histórica implica lidiar dicho rápido y mal con las complejidades de lo que la historia nos dice es decir el internacionalismo anticolonial en cuanto a historia frustrada ¿no? en fin frustrada contemporáneamente y luego ocultada por esa misma razón en la historiografía posterior que se enfocan más en los nacionalismos ahora el 15 de agosto de 1929 en el diario limeño mundial Mariátegui estrena una columna que se llama justamente lo que el cable no dice ahora lo que eso anuncia para mí es precisamente ese afán de pensar globalmente y también medialmente o sea de pensar con los medios si bien la reacción de Mundial presenta la columna de Mariátegui como un espacio para ampliar el expuesto o contexto o precio por el formato telegráfico los escritos que Mariátegui vierte en esas páginas tienden a mismo deber a desbordar ese cuadro sencillo es decir Mariátegui se ocupa de decir en su columna lo que literalmente no se transmite por el cable de prensa ahora esa contradicción performativa de decirlo no dicho cobre un sentido explícitamente político en la medida en que Mariátegui arroja su mirada hacia las luchas anticoloniales y antiimperialistas de entreguerras en ocasión del segundo congreso mundial de la liga contra el imperialismo que fue una gran asamblea mundial en 1929 que reunía diversas personalidades del espectro antiimperialista Mariátegui es muy explícito al respecto dice lo siguiente y cito las agencias ¿verdad? las agencias cablegráficas norteamericanas tan pródigas en detalles de cualquier peripecia de Lindbergh tan atentas al más leve romadizo de Clemenceau no han transmitido casi absolutamente nada del desarrollo de este congreso el antiimperialismo no puede aspirar a los favores del cable el segundo congreso antiimperialista mundial ha sido sin embargo un acontecimiento seguido con interés y ansiedad por las masas de los cinco continentes o sea existe un considerable consenso en que tales congresos fueron una fuerza aglutinadora para el movimiento antiimperialista que era de hecho muy visible en la época en que Mariátegui escribía un movimiento que incluso podemos ver ahora como una instancia casi de como un tricontinental la letra en el cual intelectuales latinoamericanos expresaban su solidaridad con los acontecimientos revolucionarios en China China que por cierto se convertía en una suerte de prisma para interpretar las divisiones entre la izquierda latinoamericana o el movimiento anticolonial de Abdelkrim en Marruecos y los movimientos independentistas en la India entre otros lo que quiero decir Mariátegui fue en cierto modo típico de su época al expresar su solidaridad con esos movimientos anticoloniales sin embargo lo que quiero sugerir aquí es como un poco mi idea de desarrollar en el capítulo del libro es que hay razones para ver un intento de parte de Mariátegui de ir más allá de los lugares comunes geopolíticos abogados especialmente por la Comintent la Comintent que justamente agrupaba a los países coloniales y semicoloniales en el mismo lugar y en su lugar ver a Mariátegui trabajando con una idea de internacionalismo como una construcción intelectual activa que tiene que ver que tiene que ser justamente pronunciada y lo que me parece como el mayor desafío conceptual como un enunciado tampoco univocal sino más bien coral pero volviendo a lo que decía lo que el cable no dice en este caso volviendo a la cita de Mariátegui es que hay cierto internacionalismo liberal burgués que se conformaba desde arriba aquí en la cita que acabo de leer está cifrado en ese nombre del primer ministro francés Clemenceau que es una suerte como metonimía sinécto aquí de la sociedad de las naciones y el presidente norteamericano Woodrow Wilson y por otro lado había otro internacionalismo que se tejía desde abajo con base de las luchas antiimperialistas bueno Mariátegui recurre aquí en otros textos a la juxtaposición para dibujar dos internacionalismos uno que es más abstracto y sesgado a ciertos estrechos intereses nacionales del norte y otro más práctico pragmático improvisado y genuinamente según el internacionalista de las masas de los cinco continentes ahora en sus textos anteriores a la mencionada columna de Mundial hay ya una premonición de que ese internacionalismo anticolonial es algo que desborda los marcos más institucionales y rígidos del internacionalismo o sea lo que fue ayer el internacionalismo blanco como decimos en el mensaje de Oriente de las escenas contemporáneas Marietti señala que el nuevo espíritu wilsoniano el presidente Wilson ese espíritu de derecho internacional y la auto emancipación tuvo el efecto inesperado hasta paradojal de de inflamar las preexistentes ambiciones emancipadores de los pueblos oprimidos es decir los mismos pueblos que habían sido excluidos del orden internacional liberal de la posquera de la primera guerra mundial Marietti también señala en su columna de septiembre de 1929 de nuevo de lo que el cable el cable no dice que esas apropiaciones inesperadas del nuevo internacionalismo podrían llegar a tal nivel de que un antiimperialista convicto como era el salvadoreño José Gustavo Guerrero podría asumir el cargo máximo de presidente del Consejo de la Sociedad de las Naciones es una autoarquía que respondía a los intereses de Estados Unidos en otro apartado del mencionado texto de Oriente y Occidente de la escena contemporánea Marietti reconoce a través del Congreso de los Pueblos de Oriente en Bakú de 1920 que hasta el socialismo internacionalista decimonónica se podría ensanchar internacionalizar con un nuevo espíritu internacionalista del cual la tercera internacional dio cause sin digamos ser su expresión máxima en fin esas son como observaciones que ya están como rozando con lo más descriptivo pero Marietti deja entrever una especie de pragmatismo anticolonial internacional sin garantías históricas en varios momentos por ejemplo vuelve más evidente cuando los pueblos oprimidos colocan el movimiento en un plano de la praxis tal que los antagonismos abstractos entre nacional e internacional comienzan a perder vigencia o sea lo dice Marietti nacionalismo e internacionalismo publicado en mundial en 1924 dice acontece en verdad que ni el nacionalismo ni el internacionalismo sigue una línea ortodoxa intransigente no se puede señalar matemáticamente donde concluye el nacionalismo y donde empieza el internacionalismo Marietti va un paso más a reconocer que fue justamente ese solatamiento que aceleraba el proceso de independencia de la India que estaba el proceso acelerado el proceso Marietti escribe en 1930 en variedades que el ala radical del movimiento nacionalista hindú se iba embalentándose a través de su contacto con la liga mundial contra el imperialismo y su comunicación con el revolucionario chino eso es el partido con Mr. Chino esto en plena consonancia con la célebre frase Marietti respecto a la importancia de los suministros universales para la confirmación de la peruanidad bueno una y otra vez el peruano es categórico en su entus que el internacionalismo que le interesa no es la imaginación de un país que sea soviética que sea norteamericana sino que podría ser en el fondo la forma en que los países del sur viven su propia historia nacional en fin Marietti va contraeciendo como un consenso de larga data según los internacionalismos realmente existentes realmente existentes hubieron desmentido la viabilidad de un internacionalismo que no sea parasítica de un nacionalismo más sólido es decir el nacionalismo metodológico yo tiendo a creer es una visión absolutamente ajena al método marieteguiano y no sé cómo está el tiempo un ratito más tres o cuatro minutos hace mucho calor bueno Marietti al ligar la realidad del internacionalismo a su tejido comunicación comunicacional había advertido que el cine del internacionalismo solidario y la comunicación global era un impulso a dar a conocer las vivencias de los cinco continentes y que ese afán en lo que en lo que se considera la historia de los pueblos oprimidos también planteaba un nudo problemático de qué tipo de historias se estaba comunicando obviamente Marietti no lo resolvió obviamente pero me parece interesante al menos que Marietti intentaba o tal vez lograba tematizar ese drama y tal vez bajo la forma de un periodismo como un poco la hipótesis de fondo que está Marietti empujando como una especie de periodismo performático parecido así bueno no sé esos como son apuntes un poco sueltos y no sé cuánto cuánto sentido tenía lo que acabo de exponer como digo es bien un work in progress y como es parte de una investigación que intenta como hacer algún tipo de metodología es decir algo como que está por detrás de los textos de Marietti y nunca sé bien dónde poner el foco en lo que es el tema del internacionalismo o sea por ejemplo parte de mi investigación sobre el internacionalismo me ha llevado a sopesar más la cuestión de la cotidianidad o sea la vida cotidiana es decir como Marietti entiende que el internacionalismo llega a politizar cuestiones de la vida cotidiana previamente enocuas como por ejemplo en un texto divertidísimo sobre la navidad que se llama divagaciones de navidad de Marietti donde habla de la posibilidad de que la navidad asuma como un tipo de vector político al ser internacionalizada en fin hay varios textos de ese tipo como un texto sobre la gestión internacional de la salud la primera congreso de salud panamericana en fin hay varios lugares donde se podría tomar esa cuestión del internacionalismo pero pongo el foco acá en lo que es el anticolonialismo y obviamente otra parte que queda fuera de mis consideraciones es justamente como el choque que Marietti tuvo con el internacionalismo existente de la Comenter que es bueno es algo que seguro voy a tener que sopesar pero es eso buenísimo buenísimo Nico bueno genial vamos a a tratar de ser breves alguien tiene algún comentario yo tengo una una pregunta una reflexión inspirada por esta imagen del cable porque creo que los soportes materiales del pensamiento no deben desdeñarse y el cable es algo que dinamiza esta idea de lo internacional pero yo me pregunto hasta qué punto puede ser el teléfono otro factor y hasta ahora no primera vez que pienso en teléfonos en los años 20 resulta que revisando el archivo Marietti el otro día por otra cosa descubrí que en 1924 o 1925 le habían instalado teléfono en su casa y hay varias cartas en que menciona haber hablado por teléfono con uno u otro lo que no sé es si esas llamadas ya eran internacionales deben haberlo sido ya para los años fines de los años 20 porque entiendo que las llamadas internacionales transatlánticas empiezan en el 25 más o menos lo lanzo como un como una pregunta al aire porque me aparece o sea yo he trabajado los años 20 y la verdad mucho y la verdad es que nunca se me había cruzado por la mente el teléfono y cuando aparece el teléfono sobre todo si uno lo piensa un poco en su potencial internacional cambia muchas cosas pienso en el cerco policial pienso en la censura no sé ideas gracias muy interesante paulo si gracias un comentario que no sé si es relevante o no pero en tu presentación en el texto el contraste más marcado es con el digamos el internacionalismo de la comitern pero me preguntaba si también podría haber un diálogo ahí con un internacionalismo panamericano digamos que se va formando precisamente en estos años a raíz del establecimiento de la sociedad de las naciones donde varios varias figuras de las leyes latinoamericanas tienen un papel importante ¿no? y y bueno eso eso que que posibilidad de diálogo hay con ese tipo de internacionalismo panamericanista en gran parte excluyente de Estados Unidos ¿alguien más? yo voy a decir algo muy breve bueno no me gusta me gusta mucho el texto la propuesta no y me gusta que te hayas detenido por ejemplo en ese texto de divagaciones sobre la la navidad que me parece que da cuenta que efectivamente a Mariategui y está en diálogo obvio con los textos sobre comunicación sobre todo las conferencias en la universidad popular a Mariategui le interesa mucho el fenómeno de la sincronía ese ensayo si no recuerdo mal empieza diciendo bueno este día está ocurriendo en todas partes algo en relación a la a la navidad ¿no? se ha transformado en un día incluso para los no creyentes se ha en su versión laica se ha transformado en un ritual que acontece sincrónicamente entonces digo ese es un punto me parece bueno y lo otro es que seguramente lo conocés pero otro ensayo que va también en la línea de la cuestión del cable que es interesante porque la cuestión del cable realmente recorre toda la trayectoria de Mariategui o sea lo que el cable no dice es del 29 pero los ensayos de Juventud un montón las crónicas de Juventud un montón empiezan el cable dice hay uno que se llama cuenta el cable etcétera y un montón digamos y ahí claramente aparece esto que vos decís Nicolás o sea el carácter estructurante de su paso por el periodismo yo de hecho voy a referir a lo mismo ahora pero ese ensayo que te decía se llama seguro lo conocés pero ya desde el título es interesante se llama la preparación sentimental del lector ante el conflicto chino-soviético esta idea de bueno es un trabajo del ensayista en disponer esos materiales y me gusta esta idea de la preparación sentimental sabemos que a Mariategui le gustaba usar ese tipo de nociones bueno eso bueno si no hay más preguntas o comentarios adelante ah perdón Claudio yo una breve mil gracias Nicolás por el trabajo me parece muy interesante y también tenía como una una no sé si es pregunta o comentario respecto a esto que dices de la relación entre el cable y el trabajo periodístico de Mariategui no me acuerdo exacto como lo formulas pero lo dijiste como un anticable o algo así sin mal no recuerdo pero lo que hay me parece que es muy interesante es que es como un en parte es un anticable en parte es un suplemento del cable en parte es un aparato de interpretación o sea me pregunto si lo que estás escribiendo ahí no no al final no habla al final del trabajo periodístico que empieza a ser general en América Latina que es que es el finalmente el trabajo se centra más en la en la interpretación de los hechos que en la investigación periodística del hecho es decir hay un hay una distribución muy dispareja en en esa forma internacional del periodismo que va surgiendo con el cable y con todas las empresas que van surgiendo en torno del cable el Reuters y todo del del trabajo de investigación periodístico y va me parece consolidándose pese a la tendencia general la importancia del trabajo del no sé si llamarlo de opinión como se dice hoy pero en todo caso de interpretación crítica junto a un digamos un desarrollo un déficit probablemente de periodismo de investigación no sé qué tanto periodismo de investigación haya habido en en el Perú en esa época no pero estaba pensando mientras hablabas a partir del caso que conozco mejor que es el mexicano en que más o menos contemporáneo al a la entrada del cable tienes el desarrollo de una nueva figura que incluso la conjugaban en inglés la del reportero en México en el final del porfiriato se les decía reporter ni siquiera la habían castellanizado todavía la palabra entonces entra un nuevo tipo de figura que está que es un como un un reportero que tiene sus fuentes y que aparentemente iba digamos a alumbrar una nueva era en que el viejo periodismo decimonónico que era un periodismo de opinión desaparecería estaría condenado a desaparecer pero en realidad eso no es lo que sucede o sea hay una revitalización de algo así como el periodismo del 19 en una figura como Marietti y no creo que Marietti en eso sea un digamos una figura de retaguardia o de estrago sino que al contrario de alguna me da la impresión de que casi puede ser como inaugura una o es una figura innovadora en un nuevo tipo de periodismo que sigue vigente en América Latina no sé perdón un poco desordenado el comentario pero se entiende creo más o menos por donde va bueno puede ser en cinco minutos Nicolás un breve cierre desde ya que agradezco mucho todos los comentarios la mayoría de los cuales no 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 tengo una buena respuesta o sea por ejemplo de Natalia me parece sumamente interesante esta pista sobre el teléfono y me deja picando como algo que los otros medios por los cuales podría haber llegado información comunicación Marietti más allá del famoso cable empezando con la simple pregunta de si había llamadas transatlánticas en esa época y la pregunta de Pablo sobre como la suerte de internacionalismo panamericano a través de la sociedad de las naciones yo hay por cierto textos de Marietti más más hacia los años 23 24 cuando justo vuelve a Perú donde justamente habla de forma un poco ambiguo sobre 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 esa cuestión del panamericanismo que se abrigaba dentro de la sociedad de las naciones y se vuelve más crítico con el tiempo tal vez como reconstruir esa trayectoria sería valioso también el comentario de Martín sobre la navidad es justamente así es como ese comentario que no que vos creo que tal vez tu ponencia también apunta a la misma cuestión que no termino de captar bien pero es ese de la simultaneidad ¿no? de como si fuera simultánea esta cuestión o sea obviamente la navidad de una vez es una imposición del occidente colonial etcétera pero es como si fuera como algo que todos estaban comulgados estaban todos en una una suerte universal universalismo a través de ese presente virtual no es que están todos presentes en el mismo momento ¿qué más? bueno después todo el comentario de Claudio es fundamental para decir tantas cosas afirmaciones sobre Mariatti y preciso también situarlo dentro de su momento la situación del periodismo en Perú en América Latina en esa época que es algo que me falta dar más solidez en este capítulo del libro así que bueno es eso bueno muy bien ahí Michelle en el chat hacía un aporte y antes Natalia también había escrito algo en el chat ahora no recuerdo que ahí está para Claudio ah un comentario sobre otro judío modélico para Mariatti y Walden Germán bueno ah no si ya le habías agradecido eso no había visto bueno bueno si les parece entonces hacemos la pausa que estaba establecida hagamos la de 15 minutos nada más si les parece y nos recontramos 12 y 40 de aquí de Buenos Aires y tenemos las últimas tres presentaciones ¿salimos de la sesión o nos quedamos? ¿cómo perdón? ¿y entonces? pueden quedarse en el Zoom si quieren apaguen nada más la cámara tómense el recreo ¿sabes? la cámara tómense el recreo tómense el recreo tómense el recreo ¿sabes? el recreo tómense el recreo Gracias. 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 Hi, Craig. Okay. Okay, do you have a sense of more or less of when, roughly? Okay, great. I'm going to leave this. I think I'm going to be here. I'm pretty sure I may arrive a little bit later. But if I do, I'll leave the side door open, okay? For you to come on. The one that kind of goes into the kitchen. But probably I'll be here. But I may have to step out a little bit. Sorry? Yeah, I can do that too, if you prefer. I'm going to, I just have to leave. I'm going to leave. I'll be here. Gracias. 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 ¿La última sección de nuestro encuentro? Bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces con la última parte del encuentro. Le toca el turno a Mónica Bernabé, que es del IEC de Rosario, vinculado a la Universidad Nacional de Rosario, y del CONICET. ¿Lo dije bien? ¿Le faltó algo o no? Bueno, y su trabajo se titula ¿Mariategui en el archivo o el porvenir de un clásico? Bueno, muchas gracias Martín. También quiero aprovechar antes y agradecer esta posibilidad de participar en este proyecto que me encanta y que me permitió volver a Mariategui después de tanto tiempo. Y bueno, decir lo que ya sabemos que es inagotable y que probablemente dentro de un siglo habrá otros dispuestos a volver a leer todo nuevamente. No, 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 por eso lo del siglo XXI y el porvenir y lo que vendrá, eso me encanta y por eso pensé en marcar este trabajo. Esto es un proyecto, digamos, es como un esbozo, un esquema que voy a tratar de ampliarlo a partir de continuar con las lecturas que todavía me faltan. Bueno, voy a leer, voy a leer salteado para no ocupar tanto tiempo. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las relaciones entre el archivo y los modos de configuración de un nombre de autor desde la inquietud conceptual que desata la pulsión de archivo contemporánea en el campo de las humanidades. En el marco del presente estado de la cuestión crítica propongo examinar algunos dilemas del archivo retornando a Mariategui y al itinerario de un hombre y una empresa intelectual que orbitó en torno al trabajo de escritura, edición, difusión, comunicación de estrategias para la emancipación social junto con la acción política. Lo leemos desde el horizonte de la desconstrucción y del carácter prospectivo que asume el archivo si atendemos a las tensiones, aporías, contradicciones, olvidos que supone toda tarea de archivación que hacen de ello, dice Derrida, un movimiento de promesa y de porvenir además del registro del pasado. Leer a Mariategui desde el archivo permite ponerlo en relación con ciertas urgencias del presente sobre dos aspectos que consideramos centrales. Por un lado la puesta en cuestión de la tradicional noción de archivo a la luz de las transformaciones tecnológicas en curso que impactan decididamente en la modificación del espacio público y privado desde, al menos desde mediados de los 90. Por el otro, el deseo de activar los espíritus de la izquierda frente a la hegemonía neoliberal que desde el último fin de siglo insiste en su empeño de archivar al socialismo asociándolo a la cierta idea de fracaso y derrota. Invocando, conjurando, dice Derrida, a las figuras maestras de Freud y Marx dos espíritus tan afines a Mariategui es posible volver a escuchar a muertos que hablan como espectros, como fantasmas añadiendo una dimensión suplementaria y anacrónica que termina desajustando lo contemporáneo. Y me interesa ahora, bueno, cuando discutamos ahora lo de lo contemporáneo porque me parece que es otra noción clave que la lectura de Mariategui demanda de nosotros reflexionar. Decididamente nos instalamos en la arriesgada zona de la retórica para retomar, revisar críticamente las sugerentes postulaciones de Flores Galindo a propósito de la fuerza irreverente que contiene la figura de la agonía que, a nuestro modo de ver, resulta clave para introducirnos en el corazón del mariateguismo, tanto en su monumentalización como en su deconstrucción. Abordar la cuestión Mariategui en, desde el archivo, supone atender a tres dimensiones centrales de la reflexión contemporánea sobre archivos. La de la destrucción, la de su vínculo con la tecnología y todos los soportes, de esto venimos hablando, y la apertura al porvenir. La destrucción. Bueno, ahí hay una cuestión importante que tenemos que enfrentar cuando estamos hablando de un archivo personal, que es ese enlace y esa relación tan inquietante entre lo público y lo privado. En parte porque obliga a preguntar sobre el criterio que rige la determinación sobre los materiales que deben formar parte del archivo y los que no. Este punto es crucial para el archivo mariategui y para su interpretación. Por esta vía ingresamos al reino de la narrativa, de las narrativas del comienzo, que siempre determinan a la manera fucultiana, el establecer una hipótesis de trabajo. Me refiero a la famosa cuestión de la edad de piedra, de la división de su obra en dos tiempos, en un antes y en un después, que funcionó y sigue funcionando en algunos casos como fuente de interpretación de su legado. Si la fábula de la edad de piedra es una invención de mariategui, entonces es él mismo el que parece querer anticiparse a sus futuros objetores, a los reclamos por sus desvíos heterodoxos, por su exceso de literatura. En definitiva, nuestra primera hipótesis sostiene que lejos de comenzar con la muerte del autor, el archivo mariategui, se inicia en esa escena emblemática, en la que el hijo, de regreso al hogar después del viaje a Europa, intempestivamente ordena a su madre la destrucción de dos libros que reunían los artículos publicados en diarios por Juan Kroniker, y que ella misma, con amor maternal, había editado de forma manual, inaugurando la posterior tarea familiar de reunir y de publicar las obras completas. Con este tema, bueno, hay un montón de cosas que surgieron, quiero agradecer a Paulo el tema de la discapacidad, porque estuve dándole vueltas a ese tema este mes y no pude enganchar, y ahora me doy cuenta cómo esta cuestión de lo personal y la discapacidad, no, la silla de rueda ahí nos interpela y no sabía cómo, y ahí me parece que hay una vuelta interesante. Después hay otra cuestión que acá pienso expandir, que es la cuestión de las mujeres y el archivo, porque esa escena primera de la madre, que se continúa después con la esposa, con Ana, que sostiene esta pulsión de archivo, y finalmente hay una, les decía recién que estuve leyendo cuanta entrevista encontré a todos los familiares de María Ategui, y está esa escena de Rosa María Ezzeta, que plancha, lo cuenta José Carlos del Mieto, plancha las cartas, en esa acción de planchado, que es una acción femenina, de resguardo, de cuidado, a mí me parece que son escenas extraordinarias para poder pensar un archivo matriarcal, darle también, descolocar esta idea de lo patriarcal, tan fuerte en la escena de archivo tradicional, para poder pensar el rol de las mujeres en este archivo, que tuvieron las mujeres en este archivo, que es otra beta. Bueno, violencia archivadora, violencia del orden y de la orden, para un archivo que es tanto leyenda como secreto de familia. La orden, dicen los hijos editores, se cumplió con uno de ellos, el otro se conservó ocultamente, y nos ha sido muy útil en la tarea de recopilación. Esa escena primaria, primitiva, ha tenido sus efectos en la recepción de la obra, y ha operado como mandato para su lectura e interpretación. Inscribe desde la intimidad de la escena familiar, el movimiento agónico de su escritura, y la zona oculta que atraviesa la totalidad de su producción. Una inclaudicable voluntad de forma, que atraviesa la totalidad de sus ensayos articulados desde una urdimbre estética, que no cesa de presionar en sus postulaciones políticas. Imaginemos un correlato público para la escena familiar del mandato de destrucción. El 23 de mayo de 1923, a dos meses de su regreso al país, la revista Variedades presenta a María Ategui como el poeta de auténtica inspiración y refinado sentido estético, irónico, comentarista de la cotidiana realidad nacional. Dos años más tarde, el 6 de junio de 1925, el entrevistador de la revista lo describe como el hombre que cumple un destino y se siente predestinado para hacerlo. Entre una y otra figura, la del poeta refinado de sentido estético y el hombre que cumple un destino, funciona una fuerza dialéctica que alienta y sostiene en permanente tensión a su trabajo de escritura. Sus notas sobre un amuno, y bueno, ahí también, pensar en ese primer número de Amauta, que junto con lo del texto de Freud, aparece la reseña de María Ategui, de la agonía del cristianismo, que para mí es un punto clave para poder pensar los movimientos de escritura de María Ategui. Además de, bueno, por muchas cosas, lo de la agonía después, si podemos, lo puedo ampliar. Sus notas sobre un amuno pueden ser leídas con valor autobiográfico. Escribir es el arte de animar y reanimar las palabras, transformando al lenguaje en materia ardiente y viviente. Esta trama agónica de la biografía se hace extensiva al archivo. Fue María Ategui mismo en vida quien determinó el principio arcóntico de la división de su obra y de su archivo, un antes y un después que separa, la clasifica, que otorga determinados sentidos. Esta pulsión de destrucción es, paradojalmente, su condición de posibilidad. Es el mismo autor quien instituye su fantasma. Si la sombra de Juan Kroniker siguió acechando al marxista convicto y confeso, podemos inferir que el hombre nuevo, forjado por el aprendizaje europeo, que en ese hombre nuevo no deje de habitar el otro, el poeta, el sensible lector de poesía, como ayer Víctor lo desarrolló, que acciona en la diferencia que inscribe su escritura ensayística de pensador de izquierda. La pasión por la forma se manifiesta incesantemente en el manejo de los tonos, de la sutil ironía, de la fuerza del polemista, en el componente mesiánico que atraviesa todas sus argumentaciones. La pasión del agonista no deja de alterar, de perturbar, de interferir en el programa de acción del leninista orgánico. El segundo gran núcleo de trabajo es la cuestión de la relación entre la tecnología y el archivo. Y ahí me parece que tal vez lo de Benjamin, no por comparatismo, sino para poder pensar cómo es la vanguardia esta de Benjamin. Una nota que me parece fundamental es lo que hablamos más temprano a propósito de la exposición de Álvaro, que tal vez convenga en Mariategui pensar a la vanguardia en el sentido anglosajón. El modernismo y esa vanguardia dentro de ese marco más abarcativo del modernismo. Creo que no solo en Mariategui, pero estoy convencida de que es mucho más productivo pensar así y no contraponer, como habitualmente en la crítica literaria latinoamericana se contrapone el modernismo a vanguardia. Me parece que el movimiento es mucho más complejo. Y por el otro lado, me interesa traer esa versión de la vanguardia que Benjamin desarrolla en el texto de ese clásico, el autor como productor. Porque en Benjamin se encuentran, como muy bien lo planteó Ricardo Piglia, las tres vanguardias. Hay tres ideas de vanguardia en Benjamin y una de ellas es la de que se encierra en ese texto del autor como productor. Piglia lo piensa a esa idea de vanguardia de Benjamin en relación a Rodolfo Walsh aquí. Y a mí me parece que es muy interesante poder extenderla y poder establecer relaciones con el vanguardismo mariateguiano a partir de este pensamiento de la relación entre archivo y tecnología. La imprenta y la máquina de escribir son dos instrumentos centrales de la inscripción para mariategui. En primer lugar, de cierta manera, la dialéctica agónica de mariategui, sus luchas, su activismo, es el escenario privilegiado del periódico. En su día a día se asemeja a la figura del autor como productor, que según Walter Benjamin, emerge cuando es el trabajo mismo el que toma la palabra. Si el periódico pertenece al capital, un escritor de izquierda, decía Benjamin, se perfila desde una posición y una práctica que pugne por modificar el proceso en sentido socialista. Bien lejos del mecenazgo ideológico, tanto como de la manifestación de una solidaridad revolucionaria, se trataba de intervenir en la medida de lo posible, proponiendo innovaciones técnicas y nuevas formas de entender la literatura. Modificar el sistema, para Benjamin, pasaba por superar las barreras que separaban entre escritura e imagen. Poder aportar al proceso de refundición de las formas literarias, poner seriamente en cuestión el sistema burgués de publicación y producción cultural. Insistimos en la cuestión del soporte porque es uno de los aspectos centrales para pensar el archivo en el marco de las transformaciones tecnológicas. En primer lugar, y esto para mí es muy importante, la adquisición de la F.O.C. a la empresa Neviolo de Turín en 1925 fue una de las posiciones más radicales de la vanguardia peruana, de intervención en el seno de la prensa y de la industria editorial y de la cultura de masas también. Voy a saltearme algunas cosas porque no quiero tomar más lugar. Y el otro punto, o sea, ahí hay la máquina de escribir y la máquina de imprimir. Estoy pensando en los ritmos, en el ritmo de la máquina que está imponiéndole ritmos a la escritura. El segundo aspecto está estrechamente relacionado con la máquina de escribir y una forma de producción en el periódico como dispositivo de comunicación de masas. La frecuencia, el ritmo, la destreza de los dedos sobre el teclado, la hora de la entrega, el anuncio previo de un tema, el editor del diario, el hilado de una argumentación contenida en no más de cinco páginas, el límite que va, todas las notas, estuve contando, de 1300 a 1700 palabras son todos los fragmentos de Mariategui. Y entonces ahí, digamos, estamos pensando en la producción de un pensamiento con palabras contadas, ¿no? Que eso me parece fundamental para pensar los soportes. El original para el diario y la copia en el archivo personal, ¿no? Son todas mecánicas y soportes. En la sumatoria de estos factores se cocina el método de un pensamiento materializado en la forma altamente performática que asume su escritura. Bien lejos de la elocuencia, el ritmo refuerza la figuración de la agonía, asociándolo a la mecánica de un trabajo que le permite ganarse la vida y al mismo tiempo sostener el andamiaje de un pensamiento que resiste a la lógica del sistema. La mecánica incluye la sentencia breve que desata el pólemos, bien lejos del tono académico que caracteriza el trabajo de inmersión prolongada en la biblioteca, sin el apremio cotidiano del sustento. Aquí, de nuevo, insisto que Luis Alberto Sánchez podría ser como una figura antagónica ahí, ¿no? El del académico con el que polemiza. Es curioso el poco interés que sus críticos han manifestado en la cuestión del trabajo. Por su modo de producción, por la cuestión del dinero, esta es otra cuestión importante que hoy podríamos prestar atención, a la hora de examinar su trayecto de vida y las formas de articulación de su pensamiento. Es imposible examinar la escritura de Mariátegui, la forma en que fue forjando su pensamiento, sin atender a las condiciones materiales que hicieron posible que se ganara la vida escribiendo. Bueno, una cuestión que también me surge a partir de pensarlo desde el archivo, es que la mayoría de los volúmenes de su obra completa son producto de un trabajo de archivo, digamos. Esas obras completas proceden de un archivo, de un trabajo de archivista. Y entonces me parece que eso también, salvo los que él mismo, los pocos libros que él preparó. Bueno, y el último es el del porvenir. El archivo no es solo una cuestión del pasado, sino del porvenir, de la promesa, de la responsabilidad para el mañana. La aproximación del archivo al psicoanálisis permite quebrar y torcer, o torcer el tiempo, nuestra idea del encadenamiento del tiempo, pasado, presente, futuro. Experiencia del pasado como porvenir, dice Derrida, mientras se dispone a hablar de los espectros de Marx y de la herencia que, para enfrentar la incomodidad de ciertas preguntas que no tendrán respuestas. ¿Hacia dónde va el marxismo? ¿A dónde vamos nosotros con él? ¿Qué hacer con Marx, con su cadáver? Al igual que la historia de Hamlet, después del fin de la historia, el espíritu viene como reaparecido, figura a la vez como un muerto que regresa y como un fantasma cuyo esperado retorno se repite una y otra vez. Lo mismo podríamos decir de Mariátegui. No habrá por venir sin Mariátegui, sin la memoria y la herencia, sin los espíritus de Mariátegui. ¿Cuál Mariátegui? Es preciso enunciar en plural, porque como Marx hay más de uno. El archivo entonces, así como la herencia, no es algo dado, es siempre una tarea. En esta hora de hegemonías sin precedentes del capital, que opera con la certeza de la muerte del socialismo, es imprescindible la promesa emancipatoria. Tan imprescindible como la crítica radical a cierto mariáteguismo. Hace 40 años que Flores Galindo advirtió la ambigüedad de ese término. Un hombre, Mariátegui, que acompañado de ciertas citas aisladas, convertidas en eslogan, ha sido invocado en las disputas de facciones dentro y fuera de partidos y movimientos políticos, tanto como en las polémicas académicas sobre los modos de interpretación de sus escritos. Campo de consenso y terreno de confrontación, Mariátegui se hace presente, vuelve a hablar en las discusiones sobre el presente. En parte podríamos decir que tal vez el mariáteguismo no sea otra cosa más que esa tentación de tratarlo como a un autor contemporáneo. Esto es lo que Flores Galindo le reprocha a José Aricó, su postulación de construir un mariátegui de acuerdo a nuestras necesidades. Se acaba, decía Flores Galindo, como ocurrió repetidas veces en el coloquio de Sinaloa, no en una discusión sobre Mariátegui, sino en un debate sobre el APRA, el socialismo, el leninismo, que emplea como pretexto a Mariátegui. Podríamos decir lo mismo sobre el libro de Flores Galindo. ¿Acaso su Mariátegui, con su vigor histórico y su honestidad intelectual, no es una intervención en el campo político de su tiempo? El carácter prospectivo del archivo también ilumina de otra manera el trabajo de Flores Galindo. Menos que el debate por la articulación entre marxismo y nación, su mayor aporte consiste en haber inaugurado una perspectiva para leer a Mariátegui desde la relación entre escritura y vida. Bueno, aquí yo tengo una cuestión que lo voy a obviar, que es desde dónde estoy pensando esa relación entre archivo y vida, que es a partir de un texto para mí muy iluminador de Leonor Arfuch, la autobiografía como mal de archivo, y que también me ayudó mucho a pensar en todas estas cosas. Retomemos lo que decíamos más arriba a propósito de la orden de supresión de los escritos juveniles a los que su mismo autor catálogo como la edad de piedra y el mandato de destrucción de su otro Juan Kroniker. Es Mariátegui en vida quien juega a ser y no ser y prefigura su propio archivo. De ahí que, como cualquier relato autobiográfico, el archivo no es solo reductible a la prueba, a la contundencia del documento, su trama es de carácter narrativo, tan construido como el trabajo de la narración en la que un autor pone en orden su vida y decide la elección de un comienzo y de una culminación. Y ahí, si podemos ver la imagen, porque también gracias al archivo Mariátegui, Mariátegui.org, encontré ese cuadro de Yosu Aramburu, que para mí es como un... Me iluminó para poder pensar en el modo en que se puede trabajar con el archivo, cómo se puede retornar al archivo, cómo en este cuadro retorna el archivo Mariátegui. ¿Por qué? Porque está pintado a partir de una fotografía, de la fotografía. Es una reconstrucción, digamos, una lectura pictórica del archivo. Me pareció muy interesante eso. Yosu Aramburu ha pintado un cuadro que dice de los modos en que se puede procesar una herencia e intervenir al archivo. El cortejo fúnebre, funerales de un hombre nuevo, juega con una multitud de espectros en sintonía con lo que estamos argumentando. Cita, copia, en algún modo calca una fotografía del inmenso cortejo fúnebre que acompañó el cuerpo de Mariátegui el jueves 17 de abril de 1930 hasta el cementerio. Su pintura es espectro de otro espectro, como lo es toda fotografía. Imagen doblemente espectral, apunta al corazón del archivo al exhumar un testimonio, prueba fidedigna del pasaje del umbral entre vida y muerte. Aramburu interviene el documento de manera sorprendente. En la fotografía del año 30, el rojo de la pancarta, el rojo de la bandera que cubría el féretro, era imposible de reproducir. La tecnología disponible lo volvía imperceptible. No había posibilidad de documentar la intensidad del rojo recorriendo las calles de Lima. La imagen fotográfica solo podía registrar los matices del gris al negro de una multitud enlutada. La pintura ahora lo repone. Hace retornar un bien perdido. Pero, ¿qué es lo que cubre, encubre el inmenso manto rojo? ¿Una cosa, un espectro, un espíritu? En el Hamlet de Shakespeare, la armadura con la que reaparece el padre muerto, escaparazón es pieza de vestuario. Impide a la percepción, dice Derrida, decidir sobre la identidad. No deja ver nada, pero le permite al presunto padre ver y hablar. Ver sin ser visto. Algo parecido expone la imagen del cortejo según la visión que propone Aramburu. Pone en el centro del escenario el color rojo, tan poderoso como espectral. El rojo para María Ategui, como para la camarada Seña Ordina, no solo es la novela que él comenta de Pilniac en el freudismo en la literatura contemporánea, no solo es el color de la revolución, sino también el del amor. El amor rojo y fuerte como la sangre, dice el personaje y María Ategui copia. Realidad y simulacro. Innovación y presentificación de la palabra viva del muerto en la materialidad de una tela pintada. Si en los tiempos que corren la hegemonía trabaja en la despolitización de la referencia comunista, en neutralizar su potencial de revuelta, del levantamiento, de insurrección, el rojo de Aramburu opera en sentido contrario. Afirma una idea de izquierda. Dice que la promesa emancipatoria es imposible de archivar. Desata la pulsión anarchivística, tan importante para el arte contemporáneo. En el anarchivismo anida el espíritu agonista de José Carlos Mariátegui. Bueno, muy lindo. Bueno, abrimos entonces preguntas o comentarios. Yo tengo una muy breve acotación sobre esta idea del archivo que me parece muy interesante, pero quería llevarla a un nivel un poquito más prosaico, para ver, no sé Mónica cómo lo ves, la idea de la censura y la idea del saqueo de la casa de Mariátegui en los momentos de cierre de sus publicaciones. Y hay dos instancias de saqueo que me parece a mí interesante, no sé si sea algo que calce con tu propuesta, pero está el saqueo contemporáneo debido al cerco policial, el robo de correspondencia, el secuestro de papeles y materiales, pero también después de la muerte de Mariátegui, la desaparición amical, llamémosla así, de materiales prestados, uno que consulta el archivo y la biblioteca entiende que de allí se debe haber perdido muchísimo en los últimos dos años. Son dos ideas sueltas, no sé si te sugieren algún comentario. Gracias, muchas gracias por tu trabajo, muy interesante. Paulo y después Jorge Mayers. Sí, yo también iba a hacer un comentario sobre eso, sobre la idea de las ausencias o de los silencios del archivo, pensando un poco en Trujillo, que quizá tienen algo que ver con lo que mencionaba Natalia, pero también con las prácticas archivísticas mismas. Pero tenía otro comentario que creo que es útil, no solo para tu ponencia, pero de manera general, y es la excepcionalidad del archivo de Mariátegui. Es decir, en el contexto peruano, ¿quién tiene archivo? O sea, Víctor Raúl de la Torre no tiene archivo. El archivo de Luis Alberto Sánchez está en Estados Unidos. El de Magda Portal, en Estados Unidos. No son archivos, son donaciones que se han transformado en archivos a raíz del trabajo archivístico en universidades de Estados Unidos, pero no tienen el carácter de archivo que tiene el archivo de Mariátegui. Entonces, creo que esa excepcionalidad, y no solo, digamos, en comparación con las figuras que he mencionado, muchos presidentes peruanos no tienen archivo. Lo que hay son algunos papeles por ahí y por allá. Entonces, eso. En el contexto peruano, el archivo Mariátegui es excepcional en varios sentidos, y creo que eso vale la pena resaltarlo. Y el otro comentario menor es que creo que, y Martín ha escrito sobre esto, pero creo que también vale la pena pensar un poco sobre el archivo en papel y el archivo digital. Es decir, esos dos archivos como que son lo mismo, pero tampoco lo son, ¿no? Y cada archivo ha creado nuevas posibilidades, y en particular en este contexto actual, donde muchos de nosotros, estoy seguro, cuando estábamos preparando nuestros papers, hemos podido acceder al archivo digital y no podríamos haberlo hecho con el archivo en papel. Pero también, digamos, por su materialidad, el archivo digital abre también nuevamente ciertas posibilidades y quizás cierra otras, ¿no? Entonces, una reflexión sobre esa doble existencia en papel y en digital del archivo, creo que merece una reflexión también. Muchas gracias. Jorge. Sí, muchas gracias. Bueno, me gustó mucho la ponencia de Mónica, que tiene muchas ideas para pensar la cuestión de María Ategui. Creo que es fundamental este análisis tripartito del archivo, destrucción, el vínculo con el soporte y la apertura al porvenir. Yo ahí me quedé pensando que, ya que tantos de los que han intervenido en este encuentro han evocado a Benjamin, me quedé pensando en esa figura del ángel de la historia, que ve que todo se destruye y quiere volver hacia atrás y rescatar algo. Por otro lado, a mí ese texto de Benjamin me agustia mucho, es muy agustiante y se basa en un cuadro de Klee que es simpaticísimo, ¿no? O sea, el modo como Benjamin de ese cuadro sacó esta reflexión tan agustiante. Pero el archivo, vuelvo a la cuestión del archivo, es un poco la ayuda que uno le da a ese ángel, que uno está rescatando cosas de esa tormenta y logrando que se transmita. Y eso es fundamental, los historiadores lo sabemos muy bien, para todo trabajo de historia, sabemos que lo que está en el archivo es lo que podemos conocer, pero hay muchas cosas que no están en el archivo y que se han perdido, que si no quedaron en el archivo, se desvanecieron. Entonces yo creo que este es un aporte también fundamental para este libro sobre Mariátegui. Después, dos cuestiones puntuales. Mencionaste, Mónica, la diferencia entre la escritura de Mariátegui y la de Luis Alberto Sánchez, y ahí pregunto, es una pregunta un poco retórica, Mariátegui, con esa extensión mínima que describís, en realidad su escritura es una escritura que se da a través del fragmento, a través del texto breve. Y eso estaría en las antípodas de Sánchez, que era el escritor que escribía los textos inacabables, el pensamiento río, como dicen los franceses, la Ponce y Plum. Claro, oceánico. Entonces pregunto si estaría de acuerdo con eso. Y lo último, el tema de las mujeres, que yo creo que es interesantísimo. Mariátegui, por un lado, tiene textos de su época ya más tardía, que son feministas, que apoyan el feminismo. No los que yo he estado viendo en Italia, cabe señalar. Algunos de los textos de su época italiana son absolutamente impresentables desde el punto de vista de cualquier teoría feminista. Pero volviendo al tema de las mujeres, yo creo que es fascinante el modo como muchas mujeres, o sea, su esposa, su hermana, su madre, la abuela de Claudio, que formó parte del entorno, Blanca Luz Brum, la uruguaya que estaba ahí. Había un elenco de mujeres que cuya, ¿cómo? María Viese, Magda Portal, en algún momento. Había un entorno de mujeres cuyo rol en crear las condiciones de posibilidad para la producción de Mariátegui, debería ser rescatado eso. Me parece que ese es un tema que ofrece un filón, un hilo fascinante para seguir. Bueno, esos son mis comentarios. Gracias. ¿Sigo? Sí, bueno, y casi bien voy al, le hago la saga, la última intervención. Yo creo que justamente si hay una posibilidad de crear esa fricción entre un fragmento del pasado y un fragmento de nuestra actualidad, tiene que ver directamente con lo que tú estás elaborando, Mónica, la idea del archivo matriarcal, ¿no? Porque si tenemos algún oxígeno en la actualidad, ese oxígeno tiene que ver con el feminismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se pone en juego directamente esa posibilidad de un jet site, ¿no? Ese diálogo, ese choque pasado-presente. Entonces, por supuesto, fabuloso para variar, la verdad. Y, además, esta cuestión con Benjamin, que entiendo la observación que hacía Jorge antes, sí, pero justamente, Jorge, igual me quedé dando vueltas a lo que señalabas, justamente es una tarea crucial sacarle del conformismo a Walter Benjamin, porque el pensador que nos alertaba, ¿no? Del instante de peligro en el que la tradición revolucionaria es domesticada, etcétera, a él le está ocurriendo eso, ¿no? Desde noventas para adelante. Entonces, yo creo que más bien es eso. Y Benjamin, si bien es un escritor, un pensador, que pasó por... Era un escritor marginal de todas formas, ¿no? Un momento decisivo en su trayectoria es cuando escribe dirección única, ¿no? Y así como reflexionó directamente sobre la importancia de revolucionar la prensa, pensando con Brecht, ¿no? El autor como productor, él mismo puso en marcha eso, ¿no? Sobre todo a partir de dirección única, ¿no? Cuando le dice adiós a la universidad, porque, bueno, la universidad le dijo adiós, ¿no? Con su tesis sobre el barroco, etcétera. Él es un marginal también, él es un escritor también intempestivo. Entonces, bueno, todo eso nos coloca acá Mónica, que está fabuloso ese ensayo. Bueno, voy a tratar de ser rápido porque estamos con el tiempo. Quiero agradecer a Mónica por la interpelación en la práctica que como miembro del archivo nos hace a través de su texto. Buena parte de las preguntas que tú te haces nos las hemos hecho nosotros y todavía ni siquiera tenemos todas las respuestas. Pero, sí, un poco para hacer una reconstrucción muy rápida de lo que fue el archivo, está en un articulito que gracias a Nico publicé en Jacobin sobre los escritos originales, un poco sobre el tema incluida el tema del saqueo, las pérdidas familiares, inclusive la famosa foto que está en la agonía de Marietta en la primera y segunda edición pertenecía a la familia Cabero, pero esa foto se perdió. Y en buena parte, si ustedes se han fijado en el archivo, lo que están colocados son escaneos de fotocopias. ¿No? O sea, hemos intentado de suplir estos espacios. Pero esto obviamente también me trae la famosa idea de Foucault del tema del afán clasificatorio. Estas nociones que no es una cuestión universal, o sea, la idea de clasificar sí, pero en qué orden es un tema que cuestiona la propia modernidad, la noción de modernidad que normalmente tenemos. Y bueno, sí, en la práctica tiene una estructura clásica, pero les puedo contar que, bueno, ganamos uno de los concursos del Ministerio de Cultura de Fomento y para dentro de seis meses van a tener los escritos juveniles en la página de la web. Básicamente es una nueva edición de los escritos elaborados, o sea, publicados por Tauro del Pino con cuatro trabajos referidos a la edad de piedra, artículos fundamentalmente, como un primer material para la discusión, para proponer otros textos, etcétera, ¿no? La presencia de las mujeres es desde principio, ¿no? Se ha hablado del soporte material, se ha hablado, ¿no? Se ha hablado de las sillas de ruedas, pero el soporte humano ha sido también una constante a lo largo de la vida de Marietti, este, porque el refuerzo educativo que no tuvo en la escuela lo tuvo en la casa. Y es una cuestión bastante común en la época que la mayoría de los niños aprendieran a leer y escribir en su casa, ¿no? Y en este caso Guillermina, su hermana, contribuyó. Y, bueno, también sobre eso, sobre la pérdida y la recuperación, las famosas cartas de las postales que Marietti le envía a su hermana Guillermina fueron recuperados a través de la compra un privado. O sea, parece que prestaron, nunca fueron de vueltas y terminó la venta, ¿no? Y volvió. Entonces, los avatares de este archivo están en proceso, ¿no? Hay gran cantidad de material que está todavía en... que está en relación... Obviamente, la idea es no solo Marietti, sino el entorno de Marietti. Cartas de Aya, Rabines, y también hemos pensado en una sección para justamente estas mujeres. La primera de ellas, Ana Kiape, particularmente, en el cual, un poco orgullosamente digo que mi esposa, Constanza Calamera, hizo una reconstrucción de la genealogía de Ana Kiape, descubriendo cosas interesantísimas. Por ejemplo, que tenía hermanos. Ella siempre dijo que era hija única, pero tenía dos hermanos, ¿no? Entonces, este... Y que también se va a convertir en parte... No, es... Sí. Y bueno, en los soportes también, hemos hablado de las máquinas, pero hay que ir un paso más atrás, el capital, ¿no? Que es un tema que también hemos conversado el día de ayer. Los capitales, ¿de dónde sale, lo decía yo ayer, el dinero? Y ese es uno de los temas que voy a plantear más adelante, ¿no? En fin, lo corto ahí porque tendría para hablar mucho, mucho... Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere decir alguna cosa? Bueno, le pasamos entonces el micrófono a Mónica. Bien, la censura y el saqueo. Lo primero, claro, totalmente de acuerdo Natalia y y Pablo es forma parte del Marley Archivo, ¿no? ahí hay una cuestión que no lo... Primero por la cuestión de la brevedad y de los cinco que puse tipo once para ver si entraba más, pero bueno, es la treta del débil, pero de alguna manera forma parte del proyecto de mi trabajo. ahí sí voy a molestarlos a todas y a todos porque hay datos que no tengo, ¿no? Que hay que afinar, por supuesto que sí, pero quería poner énfasis en esta idea de que el primer sensor es María Tegui, quería poner énfasis en eso porque me pareció que era justamente un dato relevante, lo de las ausencias y los silencios, el primer silencio es el de María Tegui con su propia obra y estoy totalmente de acuerdo. Con respecto al papel y a lo digital también es un tema fundamental y mi trabajo apunta a eso, ¿no? A pensar cuáles son los efectos de lo digital en nuestras lecturas, ¿no? Cuando nosotros nos formamos leyendo a María Tegui en el papel, digamos, ¿qué es lo que cambió a partir de mariategui.org? Es algo que quería, que estaba dentro, que está dentro del proyecto, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jorge, yo creo que el gran contendiente ahí es en el término, en términos de lecturas, de la lectura de la literatura, del modo de organizar un pasado literario, es una disputa con Luis Alberto Sánchez, porque él está en ese momento escribiendo la historia de la literatura, ¿no? Entonces, lo hace desde un punto de vista académico, basta leer la obra, la biografía de Chocano, la biografía de Valderomar, de Luis Alberto Sánchez, para darse cuenta la distancia que hay en la interpretación de ese pasado reciente, ¿no? Literario. Lo de las mujeres, es un capítulo que también voy a desarrollar y los voy a molestar, Ricardo, te voy a molestar muchísimo, porque hay un montón de datos que precisar. y fundamentalmente el rol de las mujeres no es solo en Mariátegui, ¿no? Hay una historia del rol de las mujeres con respecto a los escritores, ¿no? Y básicamente como editora. Acá, María Moreno tiene su primer texto, su primer libro, es la Férez Keffington, es la historia de las mujeres editoras, ¿no? Que siempre detrás de un gran escritor hubo una gran mujer editora. Y entonces, bueno, voy a sacar partido de esa, de esa historia. Y Álvaro, sí, yo eso estoy totalmente de acuerdo, lo de Benjamin, hay que sacarlo del conformismo, hay que ha sido, hay un texto acá muy interesante de Beatriz Sarro que se llama, que titula un libro, Olvidar a Benjamin. En su momento, lo escribió, creo que a mediados de los 90, bueno, y yo siempre pienso que además de olvidar a Benjamin, hay que volver a Benjamin a rescatar a Benjamin y bueno, claro, hay una distancia muy grande, muy larga, estoy de acuerdo ahí con Jorge Coronado entre Benjamin y María Tegui, pero hay un montón de cuestiones que los acercan y una de las cuestiones que yo pienso trabajar, que tal vez, bueno, en la rapidez no, es el tema de la agonía. ¿Por qué? Porque la agonía ahí puede ser pensada para plantear esta cuestión de entre el mal de archivo y la conservación, entre la ruina y la pérdida y el rescate. Yo pienso que la noción, no sé si es una noción o un concepto la agonía, pero sí hay que darle vueltas a esa idea porque sirve para poder pensar un modo de escribir, un modo de archivar y, por el otro lado, un modo de percibir el mundo. Y ahí, voy a volver a María Tegui, yo pensé, no lo puse, en esa famosa idea de la dialéctica en suspenso, ¿no? como que la agonía de alguna manera podría entrar en sintonía con esta idea de la dialéctica en suspenso. Bueno, pero eso es para desarrollar con tiempo, tendremos un tiempo en el verano mientras tomo sol iré pensando en la dialéctica en suspenso. Y me llame y María Tegui. Lo bueno es que ahora uno se puede llevar a María Tegui a la playa en la computadora que está todo digitalizado. Claro. Bueno, muchísimas gracias Mónica. Le recuerdo a la gente que está viendo este encuentro por YouTube que pueden hacer comentarios y preguntas, algunos ya los han hecho. Bueno, y me toca a mí, llegó mi turno, de mi experiencia de la exposición cuyo título muy provisorio es La Contemporaneidad Exaltada de José Carlos Mariatey para una reevaluación del lugar de la escena contemporánea en el itinerario mariateguiano. Bueno, mi nombre es Martín Bergel, soy del Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes y de la Escuela de Humanidades de la UNSAM. Bueno, la verdad que en la conversación que teníamos a propósito de la ponencia de Álvaro, yo me ubico un poco en esa zona de los trabajos. A mí me parece que se da una composición interesante entre esos dos tipos de trabajo que hemos visto, unos trabajos más abocados a zonas específicas y lo mío es también un ensayo, un ensayo interpretativo, incluso con cierto ánimo polémico, como verán ahora a continuación. Porque con Claudio y Víctor un poco la idea que teníamos era que este proyecto no dé como resultado una compilación más sobre Mariategui, no sabemos que ha habido muchas compilaciones sobre Mariategui, lo será, será una compilación, pero la idea es que tenga como propósito, uno de sus propósitos, además del diálogo que estamos viendo acá claramente que tienen todos los trabajos entre sí, la idea de remover un poco las aguas. Creo que eso estaba claro desde la convocatoria y de verdad estoy y estamos, lo decíamos con Víctor ayer y con Claudio también, estamos contentos porque creo que el conjunto efectivamente produce ese efecto. Porque como decía Víctor ayer cuando en la presentación del coloquio Víctor decía que ya no se lee a Mariategui en Perú, yo creo que en Argentina y seguramente en otros países de América Latina cuando se lo lee suele leérselo un poco Mónica lo decía recién a propósito del mariateguismo de un modo previsible, un modo parecido, como si se estuviera siguiendo un guión las más de las veces, apelando a las mismas citas, la famosa cita ni calco ni copia que ya lo decía Antonio Melis al inicio de su libro Leyendo Mariategui que es una cita usada y abusada, bueno, Flores Galindo decía algo similar, cuando no directamente no se lo lee a Mariategui y yo he insistido en un par de ocasiones que muchas veces se lo supone mucho más a Mariategui que se lo lee, entonces el ejercicio que hemos hecho, que proponemos en este coloquio y a partir del coloquio en el libro resultante es el de leer a Mariategui, en hacer trabajos que incluso los ensayos estén, es decir, los textos textos un poco más generales estén en relación estrecha con los propios textos de Mariategui. Bueno, en ese marco y como decía un poco para remover el avispero, el ensayo que propongo yo creo que tiene algo de revisionista en el sentido de revisar alguno de los lugares cristalizados en los cuales se lo lee a Mariategui, porque así como Natalia decía ayer que había que descentrar a Mariategui o que había que descentrar a Mauta, descentrar en el sentido si la entendí bien a Natalia, de ubicar a Mariategui en la constelación de otras figuras, no como una figura única, sino ubicarla en la trama, ciertamente una figura sobresaliente la de Mariategui, pero en la trama de otras figuras y lo mismo con a Mauta, también una revista sobresaliente, pero que debemos ubicar en el concierto de revistas y otras publicaciones de su tiempo. Bueno, si Natalia proponía ese descentramiento de Mariategui y de Mauta, lo que yo quiero proponer acá es un descentramiento de los siete ensayos. O en todo caso preguntarnos por qué cuando se habla de Mariategui la remisión muchas veces casi directa, casi inmediata, es a los siete ensayos. Por supuesto que considero, como todos los aquí presentes, que es un libro importantísimo, que incluso puede ser puede seguir leyéndose en busca de nuevas pistas, o sea, que admite también ese texto nuevas lecturas, pero si pensamos en un cotejo o un diálogo de préstamos, pero también de distancias con la generación de Sinaloa, me parece que el Mariategui por excelencia de la generación de Sinaloa es el Mariategui de los siete ensayos. Recién lo decía los trabajos de Oscar Terán, José Aricó, Carlos Franco, Tito Flores Galindo, que vuelvo a decir, han sido nuestros maestros, pero lo decía recién Mónica, donde sobre todo la pregunta por la articulación entre marxismo y nación estaba en el centro. Y a mí al menos, y por ahí conocen eso porque está muy presente en mis textos, me interesa desplazar esa pregunta tan central de esa generación. Dicho sea de paso, y esto es algo que no voy a hacer en el trabajo, pero que me parece que vale la pena, y por ahí ya está hecho, por ahí Ricardo sabe, que me parece que necesitamos todavía un trabajo sobre la progresiva canonización de los siete ensayos como el texto por excelencia de Mariategui. Porque incluso por algunas referencias que voy a hacer a continuación, esa canonización no es inmediata. Y en todo caso requiere, me parece, una reconstrucción de los contextos de recepción y circulación de los siete ensayos en distintas coyunturas. Por contraste, me parece que el otro libro que Mariategui publica en vida, La escena contemporánea, es un libro relativamente olvidado o relativamente poco atendido. Yo hablaba de eso con José Carlos Mariategui Nieto en un Zoom que tuvimos hace un par de años cuando hablábamos de la escena contemporánea y él me decía sí, es un libro olvidado, poco atendido, etc. Y es que de estos dos libros que Mariategui publicó en vida. Traté de buscar el dato exacto ayer, pero no lo encontré. Los siete ensayos tienen alrededor de 90 ediciones, por ahí corregime, Ricardo, en muchas lenguas, mientras que la escena contemporánea tiene 5, 6, muy pocas ediciones y creo que apenas una traducción al italiano y no sé si alguna más. Al inglés no está traducido, me parece, la escena contemporánea. ¿Las siete ensayos? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. Sí. De modo entonces que hay una jerarquía establecida entre ambos textos, que es lo que me interesa discutir en este ensayo en Ciernes, por varias razones. Una razón que quiero desarrollar ahora a continuación es que yo creo que la escena contemporánea tal vez nos dice más del tipo de intelectual que fue Mariate que los siete ensayos. O al menos nos lo dice de un modo distinto al modo canónico. Bueno, entonces, para discutir esa jerarquía establecida entre ambas obras, propongo tres vías de entrada. por un lado, por un lado, bien desde un ejercicio típico y casi habitual en la escena intelectual, una reposición, yo diría un asomo, porque reposición sería un trabajo más profundo de lo que creo que voy a emprender, un asomo a los contextos de aparición de ambas obras y del peso que Mariate pareció asignarles a cada una de ellas. En segundo lugar, quiero sostener, un poco lo decía recién, que los ensayos de la escena contemporánea son en algún sentido más típicos del ensayo breve de Mariate y Maduro. Incluso puede decirse que es en la escena contemporánea, en los ensayos del periodo inmediato de retorno de Mariate y al Perú, donde cuaja el estilo típico de sus ensayos de madurez. Y finalmente, mi tercera entrada tiene que ver con las relaciones de las categorías del tiempo y del espacio en Mariate y cómo una categoría en particular, la categoría de época, una categoría vinculada al tiempo, tiene un lugar matricial de la producción madura de Mariate. Bueno, me adelanto a decir que mi ensayo, que por supuesto estos no son más que unas notas, el ensayo que quiero construir, tiene dos aspectos, uno propiamente historiográfico, uno propiamente de historia intelectual, buscando atender a las fuentes, al rigor historiográfico, etcétera, es decir, una vertiente interna, una discusión en los estudios mariateguianos, y otra vertiente que tiene que ver con las políticas de lectura de Mariategui. Esto de qué es leer a Mariategui en el siglo XXI, o qué Mariategui proponemos leer, o cómo discutir qué es leer a Mariategui en el siglo XXI, sobre eso voy a volver, sobre el final. Bueno, voy al primer registro que mencionaba. Es sabido que, en relación a la escena contemporánea, a mi abordaje de la escena contemporánea, aquí insisto, son apenas unas notas preliminares. Es sabido que en una oportunidad Mariategui se definió a sí mismo como un escritor, en más de una oportunidad, se definió a sí mismo como un escritor muy poco autobiográfico. Conocemos la carta de Gluckberg, pero indicaciones en esa dirección las vemos en otros textos. Aunque en ocasiones se ha relativizado ese rasgo, se ha dicho, no, en realidad no fue tan poco autobiográfico, es cierto que, infelizmente, dejó pocos registros de algunos tramos de su vida, lo decíamos ayer, por ejemplo, a propósito del viaje europeo. De allí, y esto también se ha dicho, lo acaba de decir Mónica en relación a Unamuno, que, o lo decía también Michel ayer, que para inferir algunas de sus inclinaciones y búsquedas, a menudo se haya optado por reparar en tópicos y elementos que Mariatti destacó en sus recurrentes perfiles biográficos de otras figuras. Así, por ejemplo, de sus ensayos sobre Waldo Frank, suele citarse la semejanza que el propio Mariatti establece en relación a la función de su experiencia europea, la de haber revelado el deber de una tarea americana, aunque ahí no está tan claro qué sería esa tarea americana. me parece que eso es algo que se puede discutir. En otra entrada, Álvaro Campuzano, al inicio de su libro, que yo también, es un libro que me encanta, señala cómo Mariátegui construye un perfil de Piero Gobetti donde hay muchos elementos reconocibles de él mismo. Y finalmente, esto por lo menos yo no lo conozco, pero probablemente alguien ya lo ha escrito, me interesa en la misma dirección el ensayo sobre Pirandello. El ensayo sobre Pirandello comienza así. Lo que más me persuada del genio de Pirandello es la coincidencia del espíritu y de las proposiciones de su arte con la actitud intelectual y sentimental del mundo contemporáneo. Pirandello es un comprimido del mundo que saluda y admira en él a su primer dramaturgo. En la obra de Pirandello están todas las intuiciones, todas las angustias, todas las sombras, todos los resplandores del alma desencantada de la civilización occidental. Y eso basta como prueba de su genialidad. El gran artista se caracteriza siempre por su actitud espontánea para reflejar un estado de ánimo y de conciencia de la humanidad. Y un poco después. En Pirandello se encuentran los elementos esenciales de la filosofía y el arte de hoy. A tal punto que, incontestablemente, este escritor sexagenario y siciliano resulta, en verdad, mucho más moderno que el explosivo y futurista Marinetti y toda su escuela. El modernismo de Pirandello consiste en su facultad de registrar las más íntimas corrientes y las más profundas vibraciones de su época. Entonces, realmente creo que en este elogio de Pirandello hay un modo de representación indirecto de lo que el propio Mariategui pretendía ser en tanto intelectual, de lo que su propio proyecto intelectual se proponía hacer precisamente en su vínculo estrecho, íntimo, con la contemporaneidad. Es decir, que en la obra, también en la obra de Mariategui pueden leerse en sus distintos textos como un comprimido del mundo. me gustó esa figura de además, bueno, sus ensayos sintéticos, entonces creo que se prestan a esta idea de un comprimido del mundo, mientras que en su anhelo de vanguardia, el de Mariategui, se observa, y cito el texto que antes citaba de Pirandello, su facultad de registrar las más íntimas corrientes y las más profundas vibraciones de su época. Bueno, todo esto nos conduce por supuesto a la escena contemporánea, que es el libro donde todo esto está expresado de un modo más cabal. Ahora bien, como decía hace un rato, ese lugar clave de la escena contemporánea de la obra de Mariategui, ese lugar que trasciende el propio libro de la escena contemporánea, porque insisto, me parece estructurante de toda la obra madura de Mariategui, no solo de ese libro, creo que es un lugar relativamente poco reconocido. Mientras que en la imagen más general que rodea la figura de Mariategui, es el otro libro, en los siete ensayos, el que pareciera ser el motor fundamental de su proyecto. Bueno, la historia intelectual en asociación al giro material en los estudios históricos provee conocidas herramientas vinculadas a una reposición de los contextos que permiten tener una referencia del peso que el propio Mariategui otorgó a los dos libros que editó en vida. Creo que es un ejercicio poco realizado. Ese ejercicio de ver sobre todo a través de la correspondencia qué lugar pareció asignarle a ambos libros. Por cierto, como acabamos de ver, la correspondencia conservada está muy incompleta o por lo menos parcialmente incompleta. Afortunadamente no tan incompleta como otras correspondencias o como otros papeles. sabemos en particular y a algunos nos gusta en particular el lugar de las cartas como un acceso privilegiado al laboratorio intelectual y vital de las distintas figuras. Pero bueno, lo que un cotejo en esa correspondencia conservada entre el lugar asignado a la escena contemporánea y el lugar asignado a los siete ensayos muestra que por lo menos la escena contemporánea tuvo un lugar similar sino mayor a el que Mariategui le asigna a los siete ensayos. Mariategui envía la escena contemporánea a un amplio conjunto de intelectuales de América y Europa. Cierto es que, y esto se va a relacionar con la ponencia siguiente de Ricardo, lo hace junto con el aviso de la aparición de la editorial Minerva. Son dos acontecimientos coincidentes en 1925. Es decir, les escribe a estos intelectuales, les cuenta de Minerva y también les envía la escena contemporánea. Yo creo que es un momento interesante en el tejido de la red intelectual de Mariategui. Sabemos que es una red que sobre todo con Amauta va a proliferar en el archivo Mariategui hay un mapeo precisamente de esa red muy amplio, un trabajo que ya había desarrollado Fernanda Beigel en uno de sus libros, la red que está detrás de Amauta, pero yo creo que la escena contemporánea en tanto artefacto que produce, que vehiculiza esta red intelectual es un momento importante. Quiero decir que a partir de haberle enviado la escena contemporánea a una serie intelectuales, por ejemplo, Mariategui entra por primera vez en contacto con figuras como Joaquín García Monge, como Horacio Castro el director de la prensa un diario argentino, como Ernesto Quesada, otro intelectual argentino, como el propio Waldo Frank, ya no recuerdo si había un contacto previo, pero en todo caso la escena contemporánea se ubica ahí, en el inicio de ese vínculo, como con Henri Barbius, con quien había tenido un contacto en Europa, ahora no recuerdo si lo había tenido o si lo llega a tener, pero bueno, el envío de la escena contemporánea abre la puerta de retomar ese diálogo con el cubano Enrique Barona, con el español Luque Luis Jiménez con la uruguaya Juana de Ibarburú, con el mexicano Alfonso Reyes, con el colombiano Baldomero Sanincano, entre muchos otros. Es decir, que realmente la escena contemporánea le permite abrir un diálogo, de hecho, recuerden que el muy lindo prólogo que hace Antonio Melis a la correspondencia se llama precisamente el diálogo creador, pensar a la correspondencia como un diálogo. Bueno, entonces, bueno, a otros más conocidos como a Manuel Beltroy, figuras con las que ya tenía vínculo, le escribe a propósito la escena contemporánea, Manuel Beltroy está en Montevideo y le dice Beltroy, desde mi arribo acá me he ocupado de repartir entre los libreros de esta ciudad de Buenos Aires los 120 ejemplares de la escena contemporánea que me entregaron ustedes. Y Enrique, 120 es una cifra considerable, y Enrique Bustamante Ibalivian hace otro tanto desde Río de Janeiro, y son solo dos referencias, digo, no solamente envía el libro, sino que se preocupa de que estas figuras sean agentes en su divulgación. En suma, para cerrar este punto, Mariate parece darle bastante importancia a la escena contemporánea, también lo hará con los siete ensayos, con los siete ensayos también, también serán enviados, etcétera. Pero si es por la recepción inmediata de los siete ensayos, en una carta, Mariate se quejaba de que en el Perú no habían tenido, por eso digo que es interesante hacer esta historia de la canonización de los siete ensayos, que en el Perú habían pasado relativamente a desaparecidos. Esto lo dice en 1928-1929, o sea, puede ser una reacción de las primeras, ¿no? Si no recuerdo mal, dice que solo Sánchez justamente se había hecho eco del libro, etcétera. Mientras que dice en el exterior ya hay una cierta recepción. Otro punto que avalaría un poco esto que estoy señalando, Horacio Tarkus en su libro Mariate en la Argentina publica una serie de textos argentinos sobre Mariate y mientras la escena contemporánea recibe cinco reseñas, un número bastante importante, los siete ensayos reciben tres reseñas, de modo que allí también se muestra una importancia por lo menos igual sino mayor de la escena contemporánea. Voy a la segunda entrada a este texto, a la escena contemporánea, que tiene que ver con esto que decía, con la tipicidad de sus ensayos. Bueno, creo que es lo que decía al comienzo, que es posible advertir algo sobre lo cual ya se ha insistido mucho en el coloquio, que es el pasaje, Mónica lo decía hoy, Omar lo decía ayer, bueno, es muy conocido por todos, se ha dicho en muchas de las presentaciones, el pasaje del periodismo a la doctrina, el pasaje del periodismo al ensayo, ¿no? Que nunca, esto lo decía Omar, que nunca será el todo completo, el periodismo permanece hasta el final de sus días como un modo que se vincula a su ensayística. Bueno, yo creo que es precisamente en la escena contemporánea donde ese pasaje termina de cuajar. Habría que precisarlo, ¿no? Porque por ahí uno podría decir los textos, incluso las propias cartas de Italia ya hay algo de eso, ¿no? Tienen un registro periodístico, varias de ellas en particular, pero se insinúa ya allí el pasaje al ensayo. Hay por lo menos dos conocidos pasajes de las obras de Mariatti que reflexionan sobre ese movimiento, ¿no? De nuevo, en su ensayo sobre Waldo Frank hay un elemento que Mariatti evidentemente está pensando en sí mismo. Dice allí, en la formación de Frank mi experiencia me ayuda a apreciar un elemento, su estación de periodista. El periodismo puede ser un saludable entrenamiento para el pensador y para el artista. Para un artista que sepa emanciparse de él a tiempo, el periodismo es un estadio y un laboratorio en el que desarrollará facultades críticas que, de otra parte, permanecerían tal vez embotadas. El periodismo es una prueba de velocidad. Bueno, es una cita conocida que varios de ustedes deben conocer, pero es interesante esto del paso necesario, pero es un paso que hay que hacer, pero que también hay que traspasar el periodismo estrictamente estricto. Por eso me gusta esto de saber emanciparse de él a tiempo. Y el otro pasaje es un conocido reportaje que Ángela Ramos le hace en 1926 cuando Ángela Ramos le pregunta ¿Cómo hace usted para vivir al corriente de la actualidad internacional y referirnosla sin engañarse y sin engañarnos? Contesta Mariatey Trabajar, estudiar, meditar. Alguien me ha atribuido la lectura de revistas checoslovaquias y yugoslavas. Probablemente porque venía de escribir ensayos sobre la escena checoslovaquia y la escena yugoslava. ¿Puede usted creerme si le digo que mis fuentes son menos exóticas y que no conozco lenguas eslavas? Recibo libros, revistas, periódicos de muchas partes, no tantos como quisiera. Pero el dato no es sino dato. Yo no me fío demasiado del dato, lo empleo como material, me esfuerzo por llegar a la interpretación. Bueno, y esto obviamente se vincula con lo que Nicolás nos refería hace un rato, con lo de que el cable no dice, que en realidad es una sección que viene a coronar una práctica de toda la vida de Mariatey. Esto de el cable o la noticia como insumo necesario pero insuficiente, que hay que necesariamente retrabajar pasar por la criba del crítico. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que me parece que la escena contemporánea o los textos que terminan finalmente cuajando en la escena contemporánea, que son de los dos años inmediatamente anteriores, 1923, 1924, 1925 también, tienen un carácter estructurador del modo de trabajo maduro de Mariatey y que ese carácter me parece a mí no ha sido reconocido del todo. Y acá quiero retomar indicaciones de Michelle, de Michelle Clayton en un ensayo muy lindo que tiene precisamente sobre la escena contemporánea donde desanda los distintos usos del cine en Mariatey pero también el cine como metáfora y recordarán ustedes, todos recordaremos que allí en el prólogo a la escena contemporánea aparece referido aparece anunciado un método la palabra método aparece allí ese método es el que se enuncia como un poco periodístico y un poco cinematográfico y yo creo que acá puede añadirse otro sentido a la idea de cinematográfico un poco lo sobrevolaba las discusiones las conversaciones de ayer porque me parece que refiere a este movimiento si por un lado el método es un poco periodístico es decir sigue apelando al periodismo como la materia prima el insumo sobre el que hay que trabajar y retrabajar tal vez esa alusión a lo cinematográfico tiene que ver con esto que Omar decía en relación a Benjamin a las instantáneas lo cinematográfico puede tener que ver con las iluminaciones perdón digamos esos fogonazos interpretativos que surgen a partir del trabajo con el periodismo entonces tal vez lo cinematográfico refiere a eso un pie en el periodismo pero de inmediato en un pasaje hacia el ensayo el ensayo en este en este sentido de las iluminaciones a lo bueno bueno en fin para cerrar esta partecita me parece entonces que efectivamente es en su regreso a Europa mientras da también las conocidas conferencias en la Universidad Popular González Prada mientras escribe los textos que van a terminar en el libro postumamente publicado por sus hijos la historia de la crisis mundial que Mariate cuaja este tipo de trabajo que ya no habrá de abandonar entonces en ese sentido me parece realmente que la escena contemporánea tiene un lugar matricial de su producción madura bueno y finalmente la tercera entrada que pienso hacer a esta cuestión tiene que ver con el predominio de las categorías del tiempo por las categorías por sobre las categorías del espacio en Mariate a propósito de la omnipresencia esto ya lo señalaba en un ensayo hace tiempo Eduardo Cáceres la omnipresencia del concepto de época quizás si hiciéramos un repaso pormenorizado con las nuevas herramientas tecnológicas etcétera etcétera con el OCR esas tecnologías podamos observar que efectivamente la de época es uno de los conceptos más repetidos en Mariate aparece innumerables veces y recordemos por supuesto que aparece de nuevo en el prólogo de la escena contemporánea lo cito aunque es muy conocido este texto buscaría ofrecer los elementos primarios de un bosquejo o un ensayo de interpretación de esta época y sus tormentosos problemas y añade Mariate sobre el final del prólogo que esto se trata de una empresa que está dedicada a interpelar lo cito a los hombres nuevos a los hombres jóvenes de la América Indo-Ibera a quienes dedica el libro y ambas cuestiones me parecen muy importantes en primer lugar porque de nuevo probablemente esta definición del trabajo de Mariate la de un ensayo de interpretación de esta época y sus tormentosos problemas no se restrinja a la escena contemporánea sino que nos sirva para aludir a todo el trabajo maduro de Mariate bueno entonces si la noción de época tiene un lugar estructurante matricial otras categorías conexas que refieren a dimensiones temporales de la temporalidad tienen también un lugar muy importante ayer Omar mencionaba el carácter casi de concepto que tiene Mariate la noción de lo nuevo pero sabemos muy bien conocemos muy bien todos los términos análogos todos los términos y metáforas análogos lo matinal el alba lo que emerge de un lado el crepúsculo lo que tramonta la decadencia etcétera de otro entonces mi lectura aquí y por eso el lugar de la escena contemporánea el lugar que yo digo de peso dentro de la obra madura de Mariate tiene que ver con que estas categorías del tiempo son efectivamente matriciales y lo son no solamente para en sus ensayos sobre temas internacionales cosmopolitas etcétera sino que también la cuestión de la época la cuestión de estar dentro de un periodo específico dentro del cual la tarea de Mariate es todo el tiempo desentrañar aquello que está activo de aquello que ya no lo está bueno digo eso parece ser también una precondición para el trabajo de investigación sobre la realidad peruana porque en uno de los primeros ensayos en los cuales en el cual anuncia ese trabajo sobre los materiales de la realidad peruana el ensayo hacia el estudio de los problemas peruanos ese ensayo comienza así en el haber de nuestra generación se puede y se debe ya anotar una virtud y un mérito su creciente interés por el conocimiento de las cosas peruanas el peruano de hoy se muestra más atento a la propia gente y a la propia historia que el peruano de ayer pero esto no es una consecuencia de que su espíritu se clausure o se confine más dentro de las fronteras es precisamente lo contrario el peru contemporáneo tiene mayor contacto con las ideas y emociones mundiales la voluntad de renovación que posee a la humanidad se ha apoderado poco a poco de sus hombres nuevos entonces pareciera ser que lo que Mariate alienta como precondición para la investigación colectiva de su generación de la realidad peruana de la realidad peruana como segmento de la realidad mundial es precisamente que esa generación emergente supere y acá lo cito de nuevo la anterior débil comunicación con su época histórica dicho de otro modo para investigar la realidad peruana es preciso estar muy conectado con la época histórica y me parece que esa dedicatoria que leí hace un ratito de la escena contemporánea a los hombres de la nueva generación tiene que ver con eso con una voluntad pedagógica en el sentido de propender a una conexión de sus lectores con la época y sus tormentosos problemas bueno en síntesis se habrán dado cuenta hacia donde apunta mi argumento mi argumento esquematizando y para discutir esta jerarquía canónica de los siete ensayos por sobre la escena contemporánea tiene que ver que los siete ensayos serían un libro donde las categorías del espacio y lo digo así en potencial porque una lectura pormenorizada de los siete ensayos muestra que es más complejo pero digo en los siete ensayos las categorías del espacio tendrían preeminencia mientras que en la escena contemporánea pero como traté de mostrar no solo en la escena contemporánea las categorías del tiempo que tienen que ver con estas cosas que señalábamos por ejemplo a propósito del ensayo de Nicolás la simultaneidad los fenómenos de la comunicación etcétera tienen un privilegio por sobre las categorías del espacio esto un poco también lo decía Jorge en su intervención en síntesis que este lugar insisto matricial de la época se derrama por sobre el grueso de la producción de madura de María Tegui y un último señalamiento en este sentido también un poco en discusión con algunos lugares cristalizados sobre María Tegui muchas veces se dice a veces de modo literal o apelando a prácticas concretas pero a veces en un sentido metafórico que María Tegui fue ante todo un gran traductor que la traducción habría sido una operación clave en María Tegui y lo que vengo pensando hace un tiempo leyendo bastante los textos de María Tegui es que María Tegui en los textos de la escena contemporánea pero también en otros textos su pedagogía tiene que ver menos con la traducción que con la no traducción entendiendo por la no traducción la disposición de un conjunto de referencias que no aparecen de modo transparente para el lector cuando María Tegui refiere una serie de nombres muchos de ellos para hoy para nosotros hoy desconocidos no nos no nos los presenta aclarando las más de las veces en algunas ocasiones sí sobre todo cuando hace perfiles biográficos por ejemplo el de Panahí Distrati sí hay una hay una biografía pero muchas veces aparecen nombres y por eso yo suelo decir que muchas veces para leer a María Tegui hace falta estar leerlo con herramientas tecnológicas del presente como Wikipedia porque aparece Adriano Tilger por ejemplo ¿qué nos dice el nombre de Adriano Tilger hoy? en ese sentido el trabajo que hizo Jorge el trabajo de investigación en ese conjunto de nombres y referencias para reponer el contexto intelectual italiano me parece que es efectivamente un trabajo que continúa la invitación que hacía María Tegui a una reconstrucción de su propia época entonces me parece que lo de María Tegui no es tanto una pedagogía de la traducción como una pedagogía de la no traducción lo digo un poco polémicamente y no solo porque aparecen palabras de otras lenguas como el famoso tramonto sino por esto que acabo de decir en relación a a los personajes en ese sentido los textos de María Tegui son textos exigentes son textos que uno a veces se pregunta uy cómo resultarán para los lectores porque exigen una una búsqueda uno se encuentra con referencias que no conoce y bueno exige bueno y en ese sentido yo creo que este tipo de operación funciona en María Tegui como si fuera posible una conversación entre iguales como si hubiera un plano de conversación donde desjerarquizado o por lo menos imaginariamente desjerarquizado donde fuera posible conversar sobre todos estos elementos de la contemporaneidad de la época como si uno dijera Tagor y todo el mundo rápidamente entendiera de quién hablamos más allá incluso de la posición periférica de la que se escribe que es una posición que por supuesto María Tegui conoce pero que finalmente en su práctica concreta pedagógica queda un tanto desplazada bueno y ahora sí termino no sé si creo que yo no me estuve tomando el tiempo pero termino simplemente con lo que señalaba al comienzo todo esto que acabo de decir de algún modo apunta a un registro más de historia intelectual pero evidentemente subtiende una pregunta de políticas de la lectura que responde un poco a la pregunta del coloquio que María Tegui leer en el siglo XXI y me parece que el María Tegui de la escena contemporánea junto con el María Tegui de la historia de la crisis mundial nos ofrece una perspectiva que en la actual crisis global en muchos sentidos diferente pero en muchos sentidos emparentable a la crisis civilizatoria de la época de María Tegui no por nada con el auge de los neofascismos se habla tanto de de que vivimos en una nueva década del 30 o incluso una nueva década del 20 etcétera bueno yo creo que hay allí una un modo de leer a María Tegui que en el propio gesto de pensar la crisis civilizatoria desde América Latina digo en el propio gesto de María Tegui de pensar la crisis mundial y pensar la escena contemporánea desde Lima desde América Latina en la década del 20 es una invitación a pensar nuestra crisis global del siglo XXI pensarla en sus elementos de crisis pero al modo de María Tegui pensarla también en las fuerzas emergentes capaces de capearla y allí como decía recién Álvaro podemos pensar en el movimiento feminista o el movimiento ambientalista global como movimientos que uno podría suponer María Tegui hubieran despertado también la curiosidad de María Tegui en tanto fuerzas emergentes incluso en un escenario de crisis bueno dejo por acá bueno también soy el el que da la palabra así que o Mónica yo estoy acá bueno gracias Martín montón de de tópicos que abren a a muchas discusiones que sería muy ocuparía mucho tiempo y bueno solo me voy a solo voy a comentar dos cuestiones una la del periodismo la tipicia vos hablaste de la tipicidad de sus ensayos o sus ensayos más típicos digamos los de la madurez podríamos decir y vos citándolo a María Tegui hablás bueno cuando a propósito de Waldo Frank él dice el periodismo es una estación no sé si dice estación qué sé yo de la que hay que emanciparse o que y a mí esa cuestión me realmente me provoca duda porque el otro día releyendo María Tegui volví a leer su último señalan ahí a la novela y la vida y el Cifri y el profesor Canela como ese momento cúlmine donde él retorna parece como que retorna a la literatura y demás y me puse a mirar las crónicas las crónicas desde por supuesto desde Wikipedia las crónicas del caso y les puedo asegurar que casi me infarto pensando digo este es el Rodolfo Walsh anticipado digamos porque es una no fiction y está trabajando con el cable está siguiendo la alternativa de ese caso que conmovió a Italia bueno fue algo muy importante y digo como él está trabajando tal vez más que habría que pensar probablemente que decía María Tegui cuando decía periodismo y como era esa relación que él establecía con la prensa y la escritura digamos para poder pensar en en un arco más amplio la idea de prensa escritura en el periódico periodismo crónica y hasta no ficción digamos con ese anacronismo con el que estoy trabajando pero es impactante eso como está trabajando con el periódico y escribiendo sobre la noticia del periódico eso claro entonces bueno ahí yo matizaría y la cuestión de la época que me parece fundamental no la no la no la leería aislada de la adjetivación contemporánea que que está queriendo decir María Tegui a mí esa es una pregunta que me hago que está queriendo decir María Tegui cuando dice contemporáneo no es es que probablemente no sea lo mismo que estemos pensando nosotros ahora con ese término después de todo lo que hemos lo que se ha reflexionado sobre el concepto contemporáneo en estos últimos décadas me parece que habría que contextualizar eso también Pablo ahí pidió hablar y Jorge y Ricardo Martín sí un comentario sobre lo que mencionaste al comienzo en referencia a lo que había dicho Víctor ayer que en el Perú ya no se leía María Tegui y tú tu reflexión sobre el hecho que en Argentina se lea María Tegui pero solo de cierta manera y creo que ahí me hacía pensar que hay un ejercicio interesante para hacer sobre cómo se lee a María Tegui en diferentes lugares pero también en diferentes idiomas y mi impresión aunque no no lo he estudiado de cerca es que en inglés y como como mencionamos efectivamente el único libro traducido al inglés son los siete ensayos pero me parece que en inglés se lee cada vez más a María Tegui y de hecho yo hice un ejercicio de estas visualizaciones engram que puedes hacer en Google Books y hay cada vez más libros que citan a María Tegui lo que puede indicar que se lee cada vez más a María Tegui en inglés en todo caso la curva de engram en inglés es ascendiente mientras que la curva en castellano va hacia abajo pero mi impresión es que en inglés la lectura de María Tegui es muy estrecha de hecho creo que se lee a María Tegui principalmente como un teórico de lo racial y cada vez más me llama la atención que María Tegui se lee en en un como un diálogo con figuras como Fanon por ejemplo digamos quizá en una clave de colonial descolonial entonces creo que parte de la reflexión que tú estás haciendo sobre descanonizar o o descentrar a a los siete ensayos quizá también tiene que pasar por una reflexión sobre su lectura en otros idiomas en inglés en particular pero quizá también en francés en italiano en otros idiomas y sobre los usos de María Tegui en esos idiomas que me parece que si bien hay que celebrar que María Tegui se está globalizando de esa manera y que se están estableciendo estos nuevos diálogos con otros pensadores también el efecto de eso es que el embudo digamos de la lectura sobre María Tegui se hace cada vez más estrecho quizá gracias bueno yo lo único que quería decir es que me parece genial el tipo de operación iconoclasta que nos propone Martín que es descentrar los siete ensayos y recuperar el lugar de la escena contemporánea y que tiene que ver un poco con la teoría que vos llevaste a cabo en la antología María Tegui donde la estructura de la antología misma no me refiero a la introducción pero la estructura es muy interesante porque va a contrapelo de muchas de las antologías que se han hecho y toma los cuatro libros orgánicos de María Tegui dos que se publicaron en vida dos que quedaron listos para publicar pero salieron póstumos la defensa del marxismo y el alma matinal y después una sección dedicada a la ensayística más amplia que fue recogida años después por sus hijos en la edición de Minerva de Minerva de la obra completa y yo creo que ya en esa organización está Inuque esta idea de una posible recuperación de la centralidad de la escena contemporánea es decir si si uno coloca toda esa obra en su conjunto el libro que parece que emerge como idiosincrásico como distinto es los siete ensayos que no que no que tiene una voluntad más de libro más de totalidad que los otros textos que estarían ejemplificando el modo más típico de trabajo de María Tegui eso por un lado por otro lado yo creo que es interesantísimo lo que decís sobre la dificultad de leer a María Tegui porque efectivamente yo cuando ahora he estado volviendo sobre los textos y me encontraba con cantidades de referencias a autores que hoy día son desconocidos pero muchos de ellos se veían ser absolutamente desconocidos para sus lectores peruanos y latinoamericanos las referencias a todos estos italianos europeos del este de pronto me encuentro con una referencia a un Eugene y no me acuerdo ahora el apellido como si fuera Eugene Green y lo busco y era un chino él lo está citando con su apellido anglicizado que fue el canciller de Sun Yat-sen y una figura central en la revolución china y la exigencia a los lectores era realmente impresionante y bueno básicamente lo que quería decir es esto que celebro el gesto iconoclasta que es un poco como intentar con la obra de Domingo Fautino Sarmiento sacar del centro al Facundo y rescatar algún otro libro suyo me parece que puede dar un resultado bien interesante polémico en el buen sentido es decir de generar mucha discusión bueno puntual aunque aunque quiero demorar un poco empezar la historia de la escena contemporánea es bastante fascinante solamente bueno un poco de alguna información cuando estuvimos elaborando invitación a la vida heroica y estuve revisando todos los textos me llamó la atención unas cosas que tenía la escena contemporánea y es que no tenía un artículo sobre el Lenin y ese artículo sí está o sea el maldito lo había escrito estaba en la claridad posteriormente después escribe otro artículo pero estaba el artículo y no aparece en la diferente a eso no he encontrado absolutamente respuesta de por qué no cuando es el personaje de la revolución rusa lo otro interesante que justamente tiene que ver con lo que hemos conversado muchas veces sobre el proceso de elaboración del trabajo de Mariette que es uno de los temas que a mí particularmente me interesa es que en este caso parece que el Mariette elabora un artículo uno de los ensayos lo escribe especialmente para el libro porque no está en otra parte el que tiene que ver uno sobre el fascismo no 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 ese sí está o sea bueno esa es la sección pero el último articulito como para cerrar el último como para cerrar porque para eso bueno siempre he trabajado con la bibliografía de Ruillón pero igual hice un seguimiento etcétera y no encontraba entonces es un elemento muy particular o sea cosa que sí hace en los siete ensayos o sea justamente completa articula escribiéndolo pero lo publica en la mauta entonces sí hay digamos los materiales previos pero en este caso es el único caso el caso que he visto en cual Mariette escribe un texto especialmente para poder terminar de articular una sección que es justamente sobre el fascismo ahorita estoy dudando pero creo tengo la impresión que hay una carta en la cual él dice que la hacienda contemporánea está acumulando en los depósitos acumulando los depósitos o sea que que no salía ¿no? y una rareza bibliográfica una rareza compré unos pocos compras que he hecho caras de mi vida una un ejemplar de la escena contemporánea firmada por José Carlos y su hermano Julio César que le fue enviada a presidente Leguía bueno yo sí me la ofrecieron yo se la ofrecía a José Carlos pero dije pero qué idiota porque se la doy y me quedé con ella lo llevé a San Marcos y yo también actitud provocador dije aquí tengo la prueba de que Mariette era liguista entonces y más bien lo interesante fue la reacción todo el mundo empezó a agarrar y buscar darme a mí explicaciones de por qué a pesar de eso Mariette no era o sea en fin era interesante justamente la representación o sea el libro objeto como representación y la visión que la gente tiene sobre este libro sobre los libros de Mariette en general es bien interesante cómo reacciona cómo se reacciona cuando uno trata justamente de hacer afirmaciones o plantear un debate como tú dices provocador y efectivamente yo creo ellos le escriben escriben ahí no le dicen bueno al presidente le guíe etcétera y luego viene la firma lo escaneó José Carlos ¿no lo he colocado en el archivo? por algo será hablando hablando del archivo y de los silencios en fin ¿no? entonces en el proceso de elaboración o sea para resumir el proceso de elaboración de Sende Contemporánea es bien particular quizás justamente por lo que tú dices ¿no? es el primero es un poco experimental etcétera ¿no? pero tiene esos elementos que hemos hablado hechos, personajes y escenarios ya la estructura que tendrá su producción en los años 20 ¿no? sobre cuándo se canonizó los siete ensayos mi gran sospecha eso también es una cosa que lo he pensado mucho tiene que ver justamente con la publicación en parte por un lado la publicación de las obras completas porque en los años 50 hay una recepción muy amplia de los siete ensayos inclusive por sectores liberales particularmente yo tengo un texto que no he publicado bueno tengo un montón de cosas borrador que no he terminado de plasmar pero por ejemplo una persona que lo recibió con mucha admiración aunque manteniendo su distancia con el marxismo fue Sarazar Bondi no Augusto sino Sebastián Sarazar Bondi es más tiene como 8 o 10 artículos dedicados a la obra de María Tegui y particularmente a la edición de las obras completas ¿no? y especialmente y bueno se nota también la influencia de los siete ensayos en el famoso ensayo de Sarazar Bondi Lima lo horrible ¿no? ese es un primer contexto pero el otro contexto es un poquito posterior tiene que ver con los cambios que se producen dentro del partido comunista la salida de Rabines y la entrada de la dirección del partido por este Jorge del Prado en el contexto además de las campañas estas heredadas del Frente Popular de apoyar a las burguesías nacionales ¿no? o sea de la revolución por etapas y entonces necesitaba mostrar pues que el comunismo tenía raíces nacionales ¿no? o sea porque toda esa acusación de que el comunismo como el aprismo eran pues partidos extranjeros comunidades extranjeras y entonces los siete ensayos en este contexto de cambios dentro del partido comunista los siete ensayos se convierten en una herramienta para demostrar que los comunistas sí porque también cambia la actitud frente a María de que ya no es un precursor ya no es un intelectual pequeño burgués con buenas intenciones sino que es un comunista ¿no? y los siete ensayos eran la prueba de que la preocupación por el Perú era relevante ¿no? entonces digamos entre entre el 42 y el 56 así es en los años 50 eso está claro ¿no? pero digamos que tiene sus raíces en estos cambios que se operan en el contexto de la salida de Rabines el gobierno de Bustamante ¿no? esa alianza amplia que apoya la candidatura Bustamante y el PC tiene un papel relevante en eso y permitía un discurso que demostrara que sus raíces estaban en el Perú y no en Moscú ¿no? aunque eso era mentira pero en fin y lo último es planteado por Paulo justamente uno de los temas que hemos viendo en el archivo entre otras cosas es la traducción de los textos de Mariatti al inglés porque ellos mismos reconocen hemos hablado con Henry Vanden con otros que ellos han hecho antologías o sea prácticamente traducciones de libros o textos de Mariatti a otros idiomas hay un hueco digamos de lo que fue un boom sobre todo en los años 70 y mediados de los 80 ¿no? y por eso además las traducciones algunos se consideran que no son muy muy precisas en fin Nico nos puede ayudar mucho puede comentar algo sobre eso su lectura de estos textos en inglés y bueno pero la idea es que el mismo mundo de los afón reconoce que el acceso a la obra de Mariatti es escasa ¿no? es escasa pero eso nos plantea otra pregunta los que sí lo leen y escriben y publican sobre Mariatti en inglés ¿lo leen en castellano? o sea bueno muchos lo hacen ¿no? han venido a Lima estamos en Buenos Aires bueno van a Lima y nos consultan en fin y compran las ediciones en castellano pero realmente lo leen o sea ese proceso de traducción o sea inclusive los traductores tienen que también hacer este ejercicio que es una especie de doble vía ¿no? de esa cuestión entonces sí el tema de la difusión de los libros de los libros particularmente de Mariatti es un tema bien interesante que también ha llamado bueno tú mismo has revisado creo la parte de la correspondencia de Javier Mariatti con algunos editores y traductores de de Mariatti pero eso es mucho más eso es pues nuevamente en el contexto de de las obras completas ¿no? que hay que decirlo o sea no salieron los 20 tomos desde el comienzo los primeros 10 los primeros 10 títulos salieron entre el año 55 y el 69 o sea el gobierno de Velasco ¿no? los otros 10 han venido posteriores después ¿no? entonces sí este tema bueno da para todavía bastante investigación ¿no? Jorge pidió hola gracias Martín y entenderé ser breve porque ya sé que se está pasando la hora era solamente para preguntarte porque en lo que comenzabas tu charla yo pensé que ibas a ir por otro lado y se me ocurrió que se me ocurrió que cabe también como un paso anterior ¿no es cierto? pensar en dos formas de de considerar el libro y su valor o o su impacto ¿no es cierto? una sería una forma de pensar eso sería desde precisamente por qué se ha dado tanta importancia no 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 los siete ensayos sino al libro en en Mariategui ¿no? es decir ya sea siete ensayos sobre la escena contemporánea ¿no es cierto? evidentemente no ha sido la escena contemporánea pero sí el libro en diferencia de las crónicas y los artículos sueltos ¿no? entonces claro sería un problema de pensar desde nuestro momento histórico bueno largo al menos desde los como dice Ricardo desde los 50 pensar en qué qué se ha perdido o escondido o bueno qué qué hemos cómo nos hemos beneficiado ¿no? pensando en Mariategui desde nuestra noción de libro íntegro coherente ¿no es cierto? que acaso no sean ni la escena contemporánea ni los siete ensayos ¿no? y por otra parte ¿no? también pensar en si se puede rastrear si sabes ¿no? qué era el libro para Mariategui o sea ¿no? Mariategui mismo en sus consideraciones de sus trabajos ¿no? qué significado tenía en contraste ¿no? el libro cualquiera de los libros ¿no? a sus artículos sus ensayos sus crónicas ¿no? además a eso agregaría ¿no? y otra vez estoy tomándose breve pero que bueno aquí han habido ¿no? varias intervenciones estoy pensando en algo que dijo Claudio antes que tiene que ver con ¿no? el contexto o sea el más allá de lo textual lo paratextual por así llamarlo ¿no es cierto? o sea ¿no? las tertulias que quizás en su en su centro tenían algún artículo había algo así para estos libros ¿no es cierto? o sea qué vida para textual tendrían finalmente y es algo que tú 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 dijiste ¿no? de lo que nos estabas contando me parece que habría que pensar en si si desde Mariate que había una idea de circulación internacional para el libro o sea es decir el libro llegaba a audiencias ¿no? y entraba en circuitos en los cuales no podrían entrar ¿no? sus textos escritos locales por así llamarlos ¿no es cierto? o quizás a donde no entrarían ¿no? de la misma forma que podrían entrar de sus libros mismo no siendo traducidos ¿no? entonces bueno por ahí va el comentario Natalia estás muteada seguís muteada tengo una pregunta que tiene que ver con cómo veía cómo crees que si hay cómo entender una lectura de cómo veía Mariate la escena contemporánea al momento poco antes de su muerte cuando miraba hacia atrás es decir porque pienso porque pienso ese tránsito de escena contemporánea a Mauta que es un poco el tránsito de ese encabezado de su primera revista pensada como vanguardia al tránsito al nombre y gráfica de Amauta traza un paralelo de una especie de intento de nacionalizar la vanguardia de nacionalizar el cosmopolitismo lo cual puede sonar una contradicción pero la idea de de darle a ese conocimiento y esa apertura al mundo un sentido local de engarzarlo con las problemáticas propias del contexto peruano y yo sé que es un casi un lugar común en Mariategui hablar de super urbanización pero de alguna manera por eso en función de esa narrativa me interesa saber si tienes indicios de cómo pensaba Mariategui ese trabajo ese libro primero gracias muy interesante bueno listo cinco minutos excelente excelente no si mi propia medicina no y la verdad que han sido comentarios tan interesantes que es muy difícil realmente muy muy difícil por suerte esto se está grabando con lo cual las cosas que uno no pesca en su momento después la puede ver y seguir pensando la verdad que voy a decir dos o tres nada más o cuatro porque tengo anotados once y además muchas de ellas no tengo respuesta por ejemplo por empezar por lo último que me parece súper interesante lo de Natalia no tengo presente ahora mismo referencias de cómo él ubica retroactivamente es una gran pregunta la única referencia posible que ahora se me ocurre realmente habría que ver porque efectivamente hasta donde yo creo recordar el vínculo con sus libros es cuando salen cuando ni bien salen los hace circular pero después ya se pone a pensar en sus siguientes proyectos lo mismo pasa con los siete ensayos yo creo que no sé cuando uno ve la correspondencia son los seis primeros meses que aparece luego ya está en otra cosa la única referencia posible es cuando él dice algo así como para el alma matinal estoy pensando en otro libro de tema europeo o algo así entonces esa sería una referencia indirecta pero no nos dice demasiado no hay una valoración en todo caso lo que nos diría una referencia así es que mantiene esa línea pero no no la adjetiva de un modo o de otro quiero decir ni dice mi genial libro la escena contemporánea pero tampoco dice como diría de la edad de piedra esos momentos de extravío cuando escribía la escena contemporánea o sea ni una cosa ni la otra más bien es una línea parecería es una línea que mantiene pero no obviamente tu pregunta es importante porque como vieron mi lectura es que de inicio María te le da importancia pero después además está como una fuerza matricial que se continúa en otros ensayos pero bueno es obviamente una muy buena pregunta para tratar de ver indicios aunque sea de eso bien lo otro bueno lo que me decías Mónica de la perviencia del periodismo sí si te entendí bien que sigue escribiendo etcétera en vinculación a la prensa sí yo creo que es así es como es una separación pero que nunca nunca se consuma entonces yo creo que es así sí en relación a lo contemporáneo esto Michelle también de algún modo me interpelaba incluso me mandó un trabajo que no llegué a leer sobre Mariate y lo contemporáneo bueno es algo que debo seguir pensando incorporando porque efectivamente es una noción muy cargada tan cargada que incluso en este trabajo me recosté más sobre la época que me parece más manejable en esta instancia pero bueno y me interesó muchísimo el comentario de Paulo en el sentido de primero la constatación del interés en el mundo anglófilo en Mariate y Paulo incluso habla de una globalización de Mariate habría que ver si en otras lenguas se está dando algo análogo y al mismo tiempo decís dos cosas una globalización de Mariate pero un embudo de Mariate tanto que me da la idea de que realmente habría que seguir pensando en cómo se lea Mariate casi casi para un nuevo encuentro en relación a esta coyuntura específica de su obra por un lado una globalización pero la pregunta por si esa globalización no está siendo conducida bajo vectores específicos en fin cómo está circulando Mariate hoy porque efectivamente creo que es muy probable lo que vos decís que se lo está leyendo junto a Fanon en una clave probablemente de colonial etcétera yo debo decir que efectivamente a mí me interesó leerlo y de hecho escribí algo donde los colocaba en una posición en diálogo con las lecturas que está haciendo un autor que a mí me interesa mucho cada vez más que es Chakrabarty en particular precisamente a el lugar que le da la crisis global a la crisis civilizatoria mundial que para él deben conocer algunos de sus textos recientes de la última década incluso va más allá de una crisis mundial para ir a la crisis del planeta de lo más material la pura materialidad del planeta entonces sí ah bueno ahí Omar me está dejando un comentario en fin entonces me parece que en la recuperación que hace en las lecturas que hace Chakrabarty de Fanon bueno me interesa mucho porque precisamente van más allá del gesto de cierta crítica poscolonial o decolonial de pensar a estos autores de la periferia desde la diferencia sino más bien digamos en todo caso como una posición de un universalismo periférico para decirlo rápido incluso al propio Fanon etcétera creo que Chakrabarty los lee desde ahí me parece que a mí me interesa también pensar a Mariate desde ahí entonces ahí en mi caso particular habría un diálogo y bueno todo lo demás es muy súper interesante sobre las antologías en inglés sobre la escena contemporánea dedicada a Leguía así que Ricardo hoy seguiremos hablando sobre eso porque no hay tiempo ahora y en relación a lo que me decía Jorge me alegra que te interese el gesto iconoclasta que le hayas dado esa palabra la verdad que un poquito me daba temor pero bueno a ver cómo era recibido esta propuesta bueno Omar y si me interesa lo que me puedas decir vos también después dale bueno muchas gracias realmente muchas gracias por todos los comentarios y entonces vamos al último trabajo el de nuestro querido amigo y mariateólogo Ricardo portocarrero bueno perdón del archivo mariate etc y 20 minutos como mucho bueno muchas gracias a todos y todas por este intercambio tan importante agradecer a los organizadores a Claudio a Víctor y particularmente a Martín ¿no? particularmente a él porque gracias a su gestión con la embajada del Perú y por eso también agradecerle al señor embajador y al secretario de cultura del Perú de haber hecho posible que estuviera aquí pese a mis resquemores covidianos ¿no? con ustedes ¿no? yo sé que lo que están en la pantalla lo hacen más que nada por más lejos el Perú está más cerca ¿no? en fin no se preocupen quisiera también explicar un poco mi texto que está un poco desordenado hay ideas sueltas algo más desarrolladas pero quiero explicar un poco quizás me ha hecho pensar mucho en estos días que mi mi intención por mi interés por Mariatti no nació de la vida académica nació de la militancia política y antes de empezar a escribir en términos académicos durante años con Eduardo Cáceres que también un referente importante en Lima hicimos muchos cursos debates talleres sobre Mariatti y entonces la intencionalidad obviamente es distinta ¿no? pero una cosa que sí teníamos claro lo digo en plural porque como Eduardo seguimos colaborando en ese sentido es que teníamos que justamente dejar al Mariatti canónico tratar de desarrollar aspectos olvidados dejados distorsionados en fin esa es la razón por la cual mi primer trabajo o sea bueno no primer trabajo pero mi tesis de licenciatura trató sobre los circuitos juveniles este porque cuando uno yo daba una conferencia sobre ese tema me decían pero eso no hay que decirlo ¿no? no se puede decir eso o sea en defensa del Mariatti canónico ¿no? y por otro lado está el tema que de lo que he escrito he publicado y lo que no he publicado también tiene mucho coyuntura ¿no? tiene que ver con justamente estos intercambios espacios como este otros espacios inclusive más políticos y sobre todo intercambios con la familia Mariatti a través de Javier Mariatti y ahora con José Carlos Mariatti y Diana Torres que aparecen temas y preocupaciones entonces inmediatamente yo digo ah mira me acuerdo ¿no? este documento esta referencia y cuando tengo tiempo voy desarrollando voy desarrollando gracias a la pandemia he podido culminar varios de ellos este se van a ir acumulando y entonces justamente esa es la razón por la cual este tema este tema que estoy planteando realmente proviene del 2019 justamente en el contexto de la excelente exposición que este curaron Natalia y perdón no lo olvido y que circuló este ampliamente ¿no? en ese contexto se dio un ciclo de conferencias y decidí retomar un tema que ya había trabajado anteriormente justamente cuando el doctor Javier Marietti me pidió elaborar la introducción de la edición Facsimilar de Claridad que se publicó en 1994 en el contexto de el centenario de nacimiento de Marietti ¿no? o sea y ahí bueno no voy a resumir el texto lo pueden consultar pero ahí justamente uno de los elementos que señalaba era como Marietti había dado sostenimiento a la revista Claridad a través de accionariado ¿no? o sea vendiendo acciones a los sindicatos y a los trabajadores para que además sea de propiedad colectiva o sea un elemento que justamente como voy a explicar ahora también están en Amauta o sea que podemos tenemos una serie de o sea todos los antecedentes periodísticos la experiencia periodística de Marietti previa a Amauta es bien importante para entender la propia el proyecto Amauta y relacionado a ello con con labor ¿no? en fin después de esa rápida bueno otra rápida traducción voy a leer una parte básicamente el planteamiento de lo que me interesa trabajar y luego comentar algunos aspectos de lo que será el trabajo final a propósito de la creciente difusión de manera virtual de los fondos del archivo José Carlos Marietti se están renovando los estudios sobre la vida y la obra de la Amauta ello ha producido un desplazamiento de las investigaciones de los aspectos políticos filosóficos o ideológicos hacia los aspectos culturales en su sentido más amplio entre estos últimos el interés ha centrado en las investigaciones acerca de la revista Amauta en parte porque ahora contamos con el acceso virtual de los fondos de la imprenta editorial Minerva y de la sociedad editora Amauta así como una versión digital completa de la cérdida de la revista en ese sentido el objetivo de nuestra investigación son los aportes de José Carlos Marietti a la política de promoción del libro en el Perú en sus diversos aspectos edición impresión distribución y venta este tema es de suma importancia por dos razones la primera es que se trata del caso de un país periférico latinoamericano que se propuso una moderna política de promoción del libro a pesar de contar con limitados recursos económicos y técnicos la segunda es que para intentar este ambicioso proyecto editorial Marietti recurrió a una amplia red de contactos de carácter político e intelectual que le permitió intercambiar proyectos comunes publicaciones impresas e información de diferente carácter esa red que abarcaba las relaciones tanto dentro como fuera del Perú impulsó a Marietti por primera vez en la historia editorial peruana a proyectarse hacia el mercado latinoamericano creo que ese es un elemento central o sea el Perú no tiene la tradición Argentina México o España como centro de difusión de la lengua castellana y Marietti se propuso que el Perú no fuera eso es realmente impresionante como es bien conocido los más importantes históricos centros de producción y distribución de libros en español han sido Argentina México o España frente a la pobreza histórica la política editorial en español y la promoción del libro en el Perú Marietti se propuso romper con esta situación en las primeras décadas del siglo XX peruano a pesar del proceso de modernización capitalista impulsada por la inversión de capitales norteamericanos y de una mayor integración al mercado internacional gracias a importantes a la inversión de capitales norteamericanos bueno gracias a las innovaciones tecnológicas el cable submarino la construcción del canal de Panamá para hablar de otros soportes en el Perú la producción de libros era muy limitada la mayoría de las imprentas peruanas se dedicaban a las publicaciones de diarios y revistas así como a la impresión de publicaciones oficiales del Estado los intelectuales de la élite optaban por imprimir sus libros en Europa particularmente en España y Francia los escritores intelectuales emergentes hacían un gran esfuerzo en editar sus primeros libros con sus malos recursos en imprentas menospreciadas por la élite intelectual como la que existía en el panóptico de Lima cosa que ha sido resaltado por Carlos Aguirre sin embargo ambos sectores tenían algo en común ellos mismos distribuían sus ejemplares entre sus amigos y público en general o sea no había un sistema de distribución ¿no? bueno el proyecto de Marietta no llegó a a concretarse ¿no? entonces la primera parte de mi texto lo voy a dejar de lado solamente lo voy a mencionar porque un poco trata de justamente el proceso de adquisición de las herramientas la maquinaria etcétera la instalación de la imprenta editorial Minerva ¿no? que ya ha sido mencionado varias veces y no tiene sentido volverlo a repetir ¿no? y hablando del teléfono estaba pensando justamente que el teléfono no solo le servía para comunicarse con la revista mundial que siempre comentaban sobre los artículos que se iban a publicar las fotografías sino que también debía haber servido para comunicar la oficina de José Carlos que estaba en su casa con la imprenta en la calle Sagastro ¿no? entonces voy a dejar de lado este aspecto ¿no? lo otro fue bueno sobre el dinero el dinero proviene de Julio César una parte la mayor parte mencioné también que el automóvil también lo había comprado a medias con Martín La Torre parece que María Tegui tenía algo de ahorros y de recursos aunque algunas cartas en otras oportunidades cuando regresó al Perú él mencionaba que tenía amigos inversores ¿no? o sea había personas que estaban dispuestos a poner el dinero el capital para poder fundar la imprenta editorial Mauta ¿no? sobre eso hay un gran debate se acusa por ejemplo que la razón fue financiada por Leguía lo cual es una mentira bastante considerable en fin en todo caso la lógica es que María Tegui tiene un capital no es un gran capital obviamente lo subordina a los a los que sí lo tiene mayor parte ¿no? porque el hermano de José Carlos le interesaba más la imprenta de herramientas o sea de productos de preescritorio ¿no? para el cuaderno etcétera lo cual lo continúa haciendo durante muchos años ¿no? pero el objetivo más adelante lo que va a ocurrir es que María Tegui como él tiene un proyecto propio que no necesariamente lo compartía con Julio César que era sacar una revista Vanguardia luego a Mauta tuvo que crear dentro de la imprenta editorial una sociedad editora que fue insisto lo comenté hace un rato lo que hizo también con claridad creó una sociedad editora para sostener el proyecto como dicen aquí revistir eso revistir ¿no? y entonces y esto ocurre recién el año el año 28 ¿no? este o sea posterior a la salida de Mauta ¿no? entonces es un proceso interesante porque justamente esto apunta a un elemento fundamental que yo muchas veces he insistido que es la idea de María Tegui con respecto a su producción es la búsqueda la independencia y la autonomía ¿no? su ruptura por ejemplo con el diario La Prensa y con el diario El Tiempo tiene que ver con este tema su independencia no es subordinada a las directivas del director de la línea del periódico ¿no es cierto? y entonces esa búsqueda de autonomía lleva inclusive a tener autonomía con respecto a la imprenta editorial de Minerva para poder este publicar a Mauta y posteriormente la voz esto se nota por ejemplo en la impresión de libros voy a pasar ya un poco directamente al punto porque justamente los primeros títulos de libros editados por Mariate salieron como en Minerva ¿no? y además si uno se fija los primeros títulos de lo que hablaste la escena contemporánea y te empezás en los Andes la carátula es básicamente el mismo o sea no varía mucho tiene las letras y abajo una pequeña viñeta y luego va a ir cambiando y elaborando mejor esas carátulas ese diseño y esto tenía que ver con el hecho bien conocido de que Mariate era pues el director artístico de ambas empresas ¿no? es más el archivo Mariate tiene bueno realmente está en el archivo sabroso de la Universidad Católica hay un ejemplar del catálogo de letras de la editorial Minerva ¿no? entonces que es un catálogo que fue impreso por la misma Minerva pero eso significa que lo más probable de Mariate haya hecho un estudio una selección de esas letras dibujos etcétera y haya creado un catálogo propio ¿no? o sea podemos agregar digamos a la literatura mariateguiana este catálogo ¿no? o sea nuevamente estamos pasando por edición diseño etcétera ¿no? y entonces bueno luego hay otro grupo de libros que aparece ya no como biblioteca moderna ¿no? la idea de la escena es la biblioteca moderna y luego comienzan las bibliotecas amautas que está orientada fundamentalmente pero no solamente pero fundamentalmente a libros de temas peruanos ¿no? lo cual va también marcando un poco la etapa lo que decíamos hace un momento con el trabajo de Martín ¿no? o sea primero empieza con una aplicación sobre tema internacional y luego sobre uno peruano ¿no? entonces esas dos bibliotecas la moderna y la biblioteca amauta digamos son las colecciones dentro de lo que se llama la industria del libro ¿no? las colecciones que Mariategui va a dirigir y para ello para poder lanzar estas colecciones hay todo un trabajo de promoción que se inicia inclusive antes de la publicación de la revista Amauta como es bien conocido a través de el pequeño folleto llamado libros y revistas que luego se integra a la revista Amauta ¿no? y acá es justamente donde viene la diversidad de aspectos por los cuales Mariategui va a difundir el libro el libro peruano pero también el libro extranjero ¿no? y son lo voy a enumerar básicamente son las reseñas de libros ¿no? es bien importante este tema de las reseñas o sea así como tenía Mariategui habían sus traductores como como Miguel Adler y Noemí Milstein también tenían sus sus reseñadores especializados ¿no? como Luis Bustamante por ejemplo el propio Mariategui hacía reseñas de algunos de estos libros que no eran meramente unas reseñas orientadas a promover la venta de sus libros sino también de promover libros que no hubiera editado o que hubiera importado del extranjero particularmente de Europa y que para Mariategui consideraba que eran tremendamente relevantes para justamente promover un debate en el Perú sobre lo que ocurría a nivel mundial ¿no? entonces si uno revisa por ejemplo las reseñas y también los extractos de libros que se incluían ¿no? todos esos elementos se van a encontrar los mismos temas que están en la revista y que también para Mariategui eran temas que eran tremendamente relevantes que la opinión pública peruana conociera ¿no? para unir lo nacional y lo internacional por ejemplo la revolución rusa este la revolución mexicana ¿no? las vanguardias la literatura de posguerra etcétera ¿no? o sea hay toda una coherencia muy clara ¿no? entre los escritos de Mariategui sus libros el contenido de la revista Mauta y también de los libros que publicaba y difundía todo está tremendamente articulado ¿no? lo cual nos lleva a un punto que justamente es parte de un pequeño cursito que está dictando Eduardo Cáceres que hoy día es su tercera sesión que me ha llamado mucho la atención ¿no? cómo él arma los números de Amauta ¿no? cómo combina diversos temas y formas gráficas ¿no? donde uno puede encontrar el indigenismo por un lado y el psicoanálisis por el otro ¿no? o sea hay una serie de combinaciones que era tarea de Mariategui y que como digo lo que busca fundamentalmente es promover un debate en el Perú así como se supuso que Amauta fuera un espacio de debate sobre indigenismo también quería que Amauta fuera un espacio de debate sobre la revolución mexicana sobre la revolución rusa sobre las vanguardias ¿no? de todos los libros que publicó se publicó bajo la dirección de Mariategui contrariamente a lo que se cree muchos no salieron por Amauta o sea no salieron ni por Amauta ni por Minerva y es que es una cuestión la publicidad Mariategui aparece señala un montón de autores por ejemplo señala Basadre señala Emilio Romero cuyos libros aparecieron después en otras editoriales o sea realmente Mariategui tuvo un proyecto de publicar a la nueva generación ese era su proyecto publicar las obras de la nueva generación pero ni la vida ni el ritmo de la producción de la máquina porque se peleaba con su hermano por el tema de necesitaba espacio para poder sacar el libro a Igur le escribe disculpe pero bueno las máquinas están en otras cosas y no y todavía no salen entonces entonces mi idea en el texto obviamente como hay muchos muchos libros en el texto del final voy a analizar y comentar específicamente tres o cuatro de esos tipos que son canónicos Tempestad de los Andes por ejemplo una esperanza y el mar sobre todo aquellos no solamente por famosos sino porque los tengo en original o en o en o en impresión del mismo o sea que repite la edición facsimilar así es porque es una cuestión se cita esos libros pero no realmente tener el mismo libro el mismo objeto y revisar su contenido la forma de organización de división el caso emblemático es los cinco metros de poemas que es de una calidad técnica y gráfica extraordinaria y que realmente para la época era tremendamente excepcional como digo hay una buena cantidad bueno por ejemplo la casa de cartón hubiera sido lógico publicar a Mauta pero no lo hizo no llegó no llegó a concretarse etcétera entonces me voy a centrar básicamente en aquellas libros que sí fueron editados por Mariette que estuvo bajo su dirección un poco para ver hacer seguimiento de Mariette como editor y por y por qué escoge esos libros las preguntas es por qué Mariette escoge no solamente porque sean de la época son sus contemporáneos o compartan cuestiones temas en común no sino especialmente por qué esos libros por qué aparecieron esos y no aparecieron otros no que creo que son preguntas relevantes relevantes y en cuanto a la a la difusión del libro extranjero esto también es bien importante porque las redes como se ya ha mostrado Beigel y algunos otros no edita no trae al Perú no ve o sea trae al Perú libros de determinadas editoriales que han nacido especialmente justamente para divulgar los mismos temas que me meten el interés también ahí voy a en el texto voy a presentar algunas editoriales y particularmente una que a mí siempre me ha llamado la atención que es la editorial Zenit de España ¿no? que es una editorial que nació justamente en la época de la república y que se especializó en la producción de textos marxistas ¿no? en los avisajes de Amauta hay también otras avisos de librerías que Marietti del cual importan libros y que uno ve por ejemplo la literatura marxista las primeras traducciones al español de obras de Lenin de Marx de Trotsky llegaron al Perú gracias a Marietti ¿no? este pero también otros temas como decía importaba libros sobre la versión mexicana y entonces para terminar esta parte sintetizando es justamente resaltar por un lado la tremenda coherencia la tremenda coherencia de los diversos aspectos de la actividad política e intelectual de Marietti ¿no? y que llega a este nivel de expresarse también en su actividad como editor como editor y como promotor del libro ¿no? esto tiene que ver también con cuál era la visión que tenía Marietti y que compartía con Samuel Glussberg a través de su correspondencia acerca de la situación del libro la biblioteca las ferias de libros etcétera que eso lo voy a dejar fuera porque ya sería extenderme demasiado ¿no? y el catálogo pues como justamente está en el extracto que he colocado al inicio de mi texto es un intercambio que tuve con Servais Thyssen este justamente a partir de la no solamente de la exposición de la revista Mauta sino particularmente estamos comentando la la actual exposición permanente de la Casa Marietti y me decía pero falta este aspecto ¿no? justo justo en ese contexto me dice me falta este aspecto ¿no? y eso fue dos meses después de haber dado la charla sobre el tema y me pareció pertinente ver justamente como otros investigadores o sea como ha pasado como hemos visto acá ¿no? o sea nos hemos hecho muchas veces preguntas en diferentes momentos ¿no? aunque no hayamos trabajado a profundidad esos temas y estos espacios son bien importantes justamente porque aunque no hayamos escrito no hayan profundizado esos temas podemos compartir con otros justamente esos conocimientos esos datos esas ideas para poder innovar espero yo con este trabajo sobre todo como insisto lo dije al principio la idea es mi trabajo siempre ha sido un poco errático porque porque sobre todo quiero mostrarle a la gente que dice que es de izquierda que es mariateísta que mariateísta no es pues esa imagen que tenemos tan elaborada tan aceptada ¿no? para mostrar que mariateí la actividad cotidiana inclusive como editor como traductor como reseñador de libros era parte también de su tarea revolucionaria ¿no? o sea que quitar esa imagen esa forma de concebir al revolucionario la tarea revolucionaria el proyecto socialista como un con un reaccionismo político ideológico muy estrecho ¿no? donde la tarea cultural era tremendamente importante al menos ese es el el objetivo que pretendo con con el futuro texto y ya me pasé gracias bueno y vamos llegando al final estamos bastante cansados lo sabemos todos entonces vamos a hacer una rondita de comentarios y preguntas y cierra Ricardo y ya vamos cerrando ¿quién quiere decir alguna cosa? Mónica Ricardo muchísimas gracias por por tu exposición creo que apunta me da la impresión que apunta a a la cuestión del soporte también por un lado que creo que es un punto relevante en este encuentro ha sido un punto de relevancia y que ha sido muy poco tratado por toda la crítica la cuestión la cuestión de la gestión cultural que que también recién ahora están emergiendo trabajos sobre eso y yo agradezco muchísimo personalmente los datos porque bueno a pesar de lo que decía Mariategui el dato en este momento para mí para mí es muy importante creo que para todos nosotros los datos concretos el tema del dinero y el tema del trabajo el tema del dinero y el tema del trabajo y una de las cuestiones que yo que estuvo rondando para mí en todas estas charlas y que lo quiero decir antes de que nos vayamos es que la cuestión de la la experiencia como planteaba Claudio en su momento planteó el tema de la importancia de tener en cuenta la experiencia y hay algo que que básicamente porque es tan difícil plantear el tema como concepto de la experiencia que ronda también es la cuestión de la necesidad de seguir escribiendo esa biografía que se ha escrito se han escrito muchas biografías pero me parece que estamos pensando mucho en términos de vida de escritura de vida y a mí lo celebro realmente celebro esto poder pensar en unas nuevas narrativas para esa vida bueno Paulo gracias y gracias Ricardo es una pregunta sobre el financiamiento y tú utilizaste un lenguaje que que sugiere un como una empresa capitalista en el fondo ¿no? inversores accionistas pero me pregunto si 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 otro otro lenguaje es más apropiado es decir el de la cooperativa y lo lo pregunto simplemente porque no no lo sé pero digamos entre lo que vendría a ser una sociedad anónima o una cooperativa hay muchos elementos que que se comparten pero que también son distintos entonces me interesaría saber un poco más sobre sobre eso sobre la característica de la empresa Minerva como como se financia si son accionistas o si son miembros de una cooperativa que están sosteniendo ese emprendimiento gracias bueno yo voy a decir algo muy breve no simplemente que me parece muy bueno que Ricardo emprende este trabajo porque tengo la impresión quizás estoy equivocado pero que siempre tendió a pensarse que la actividad editorial era algo menor algo eso circunstancial y que no que no ocupaba un lugar muy importante en Mariátegui y aprovecho para porque me había quedado sin contestarle a a Jorge Coronado en relación a mi presentación simplemente para decir que efectivamente yo creo que Mariátegui le da un valor al libro en tanto objeto y digo sus textos sobre hay cuatro o cinco textos uno se llama el índice libro en fin los deben conocer sobre la biblioteca nacional bueno el texto sobre las ferias del libro entonces me parece que efectivamente el libro en tanto objeto así como hemos hablado mucho de prensa de diario el libro en tanto objeto tiene un valor que incluso trasciende el propio contenido de cada libro particular entonces me parece que un trabajo a fondo que rastree todas las aristas incluso que seguramente debe trascender el capítulo específico para el libro pero digo un trabajo profundo que vaya bueno que recorra todas las instancias de la cuestión del libro por ejemplo la importancia que tenía esto lo decís la importancia que tenían las reseñas en María de Tegui bueno desde el origen en la revista previa como se llama libros y revistas al lugar de las secciones a cómo él va distribuyendo entre sus colaboradores las reseñas en fin digamos todo el circuito del libro me parece que que es importante en Mariate y que si es que no hay creo que vale es muy importante que haya un trabajo que vaya a fondo con todas estas cuestiones ¿Alguien más? Bueno estamos estamos cansados realmente Ricardo breve gracias por los comentarios bueno sí el tema central también nace por Martín el libro objeto a pesar de los cambios a pesar del siglo 21 el libro como objeto cultural sigue siendo muy importante como yo siempre insisto le insistí a mis alumnos no puedes cambiar 5.000 años de historia en unas cuantas décadas en ese formato es donde está digamos la base de la civilización en fin entonces como decía a mí lo que me interesa aquí son mostrar si uno lee un poco mi trabajo se da cuenta que me fijo más en la cuestión doctrinal en lo que Mariate hace por por qué lo hace no o sea porque es tanto que se habla de Mariate abstracto teórico con las citas de siempre pero la pregunta es que hacía el Mariate todos los días entonces cuando él dice por ejemplo se justifica que no responde las cartas porque tiene problemas de salud etcétera pero también es porque no solamente son cartas personales son cartas justamente que tienen que es una mezcla interpersonal porque obviamente son relaciones de amistad también con agentes con otros intelectuales etcétera pero es justamente ese trabajo administrativo también ¿no? lo otro que a mí me interesa justamente es mostrar es que Mariate Guino dejó de lado un aspecto que tiene la actividad política intelectual de la época que era muy importante en el cual justamente el boom de la producción del libro el crecimiento de la industria editorial con sus innovaciones tecnológicas hicieron posible que Mariate pensara que de una manera justamente de poder promover su proyecto socialista no pasara solamente por el diario o la revista ¿no? o sea incorpora otro objeto cultural que generalmente como se ha dicho se ha menospreciado y que es el libro ¿no? o sea las quejas que hoy día se hacen generalmente que la gente no lee mal etcétera es un reto también para cualquier proyecto político de hoy de transformación sea del que sea socialdemócrata en fin ¿no? es algo que inclusive los sujetos emergentes de hoy que no son los sujetos emergentes de la década del 20 también tienen que enfrentar la producción feminista por ejemplo la producción sobre temas medioambientales que en el Perú prácticamente no se producen o sea hemos vuelto a esa pobreza cultural y me gustaría romper eso a mí lo que más me impresiona es eso la intencionalidad de romper con una historia peruana demasiado clásica de pobreza intelectual que se reflejaba en la producción la difusión y el consumo del libro ¿no? y que hoy en día las grandes empresas este transnacionales editoriales están están devorando eso requiere también revisar entre otras cosas la correspondencia o sea cuando yo decía que iba a hacer una selección de los libros que me ha editado justamente nuevamente como todos acá varios hemos planteado y hacer seguimiento a través de la correspondencia pero también de algunas cartas administrativas que no están todavía creo que no están todavía o sí cartas que escriben a Martín de la Torre porque Martín de la Torre era el gerente ¿no? entonces ahí se habla de solicitud de libros de venta de libros y además justamente aparecen hay un número limitado de acciones ¿no? ahí paso al punto de Paulo o sea se vendían acciones ¿no? de diferente valor y eso es una empresa capitalista o sea las cooperativas en la práctica son empresas capitalistas hay un gran debate ¿no es cierto? en la historia del socialismo sobre las cooperativas son una forma de sobrevivencia una forma digamos que el proletariado pueda enfrentar digamos mitigar la explotación capitalista o son las bases de una nueva sociedad ¿no? en todo caso este en términos prácticos digamos es una empresa capitalista en el cual justamente por la escasez de capital Maretti prefiere tener como socios a obreros a sindicatos a otros intelectuales que compartían sus intereses ¿no? aunque eventualmente en otras experiencias que tuvo anteriormente él hablara por ejemplo como decía cuando intentó comprar el diario La Razón a Ruiz Bravo él hablaba inversionista quizás porque se trataba justamente no de un obrero sino de un empresario ¿no? pero como también señale en claridad está muy claro que la base social económica de estos proyectos son los trabajadores una empresa capitalista administrada por por obreros por trabajadores ¿no? digamos que porque ni siquiera en Perú obviamente no estamos al tránsito del socialismo todavía estamos dentro del capitalismo y hay que jugar dentro de la regla del capitalismo para poder transformarlo ¿no? y bueno y el otro tema también se ha comentado es el tema de las reseñas una cosa que a mí justamente no lo llegué a decir pero me interesa es ver comparar las reseñas de Maretti o sea él mismo define como están publicadas como reseña de sus artículos a comentarios a otros libros y a otros autores ¿no? que publicó aparte ¿no? hay hay cambios hay diferencias ¿qué tenían en común las reseñas de Bustamante de Orrego con las de Maretti? ¿no? para también entender a Mauta y a Labor eso también incluye a Labor como un proyecto colectivo ¿no? nuevamente para descentrar a descentrar a Maretti como se mostró se mostró este Paulo ¿no es cierto? siempre la imagen de la fotografía está al centro del centro y a Mauta también está al centro pero hay que ver ese universo que digamos el universo completo ¿no? entonces aquí se trata también de rescatar a una gran cantidad de hombres y mujeres que colaboraron e hicieron posible esta revista pero que también como se ha dicho bueno estaba centrado en Maretti y con su muerte prácticamente ese proyecto quedó inacabado y que en la práctica yo particularmente pienso que nos interpela a los peruanos y a los americanos en general en esta lucha cultural que también es tremendamente política muchas gracias bueno y ahora sí cerramos el coloquio la verdad que creo que nos deja muy contentos a todos no sé Claudio si querés decir algo muy breve no nada nada más las gracias a todos y a todas realmente creo que ha estado interesantísimo todo de la masa pienso que va a haber algo de correspondencia entre nosotros expost incluso yo me quedo con algunas preguntas y cosas que le quiero escribir ahora a Ricardo después porque creo que hay muchas cosillas que quedan que sospecho que nos han quedado rondando a cada uno de nosotras entonces bueno pues de mi parte nada más hace un privilegio esto y gracias de nuevo Martín por 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 hacer que todo esto sea posible a la universidad pedagógica también si bueno yo tengo la misma sensación primero la sensación de que de que realmente nos hemos reunido un grupo que por un lado lo decíamos hace un rato de procedencias disciplinares formales al menos diversas pero siempre en general nunca estancas decíamos historiador gente viene letras pero siempre con preocupaciones hacia otras disciplinas gente de historia del arte como Natalia etcétera antropólogos de origen como como Claudio pero realmente me parece que este sin que necesariamente haya sido una búsqueda deliberada creo que se conformó un grupo de bueno muy interesante los diálogos que se han producido desde ángulos muy muy diversos al punto que decía que se me ocurría que podría ser más allá del libro podría ser interesante en algún momento hacer algún tipo de otro encuentro eventualmente presencial pero bueno digo es una idea que se me cruzó ahora y que digo así en voz alta pero bueno lo concreto es que está muy bien que Ricardo haya sido el último en exponer porque efectivamente lo que nos queda por delante es la factura de un libro con los elementos materiales y procesuales que Ricardo mencionaba con todo lo que implica hacer un libro y es también una tarea grata pero obviamente una tarea de trabajo y creo como Claudio que otra de las cosas muy buenas del encuentro es que efectivamente nos vamos a quedar conectados entre todos porque todos tenemos preguntas o comentarios para todos que nos hemos hecho en estos días pero seguramente nos seguiremos haciendo así que bueno eso creo que también va a ser muy rico Natalia querés decir algo hola gracias además de agradecerles por el esfuerzo de armar esto y que aprecio mucho la invitación también ahora quiero preguntar por la explotación a la que nos van a someter para la producción del libro y quería saber de forma más precisa fechas extensiones y demás ¿tienen eso ya armado? bueno sí la extensión es estricta no la fecha sí la fecha hemos puesto primero de abril uno de abril y la extensión no la hemos definido pero yo calculo que debe andar por la extensión más o menos estándar de los capítulos del libro es decir en torno a 20 22 24 como mucho no 40 dice Jorge no pero bueno les vamos a mandar ese dato todos esos datos más formales se los mandamos lo que sí seguro que me parece es el dato más importante es la fecha la fecha hemos quedado primero de abril porque como decíamos están encaminadas las conversaciones con una editorial que bueno nunca conviene contar mucho porque si no esas cosas no funcionan pero sí están bien encaminadas sobre todo a través de Claudio así que estamos contentos así que bueno bueno de nuevo muchísimas gracias gracias realmente por porque sabemos que por que por Zoom se hace más cansador por eso se me ocurría lo de la presencialidad que algún encuentro presencial que seguro las pausas son más hacen que todo sea un poco más descansado así que muchas gracias por haber estado todo el tiempo la verdad que yo tenía un poco de duda si iba a poder ser eso por eso por ahí estuve un poco insistente con ese tema pero entonces bueno incluso con los horarios etcétera así que bueno muchas gracias y bueno gracias por supuesto a todas las instituciones de nuevo no las voy a volver a mencionar pero sí menciono acá a los compañeros que han estado todo el tiempo con mucha paciencia porque a diferencia de nosotros si bien trabajan con algunos de estos temas pero bueno no tienen nuestra pasión y obsesión diría por Mariate entonces no es lo mismo seguramente tener que estar escuchando tantas horas sobre detalles mínimos de la sí sí ya sé que lo aprecian sí 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 pero bueno entonces desde ya muchas gracias a Ervin y a Cal y a Leandro y a Santiago que han estado aquí los dos días incluso ante el desafío técnico de la cosa imprevista del corte de internet bueno nos seguimos viendo y seguimos comunicando chau chau gracias chau gracias un placer abrazo nos vemos gracias abrazo abrazo chau 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 Gracias.